Hola, muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a la Infoteca Universitaria Doctor Alfonso Pérez Romo, en nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación. Y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia a esta charla que lleva por título Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Recordarles la dinámica de las preguntas, que al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. Estas serán después de la explicación que nos dará la ponente. Además, si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o número de teléfono, no es necesario escribir nuevamente sus datos en las hojas de registro que estarán pasando en brevedad. En este momento, cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien presentará a la invitada del día de hoy. Bueno, nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Me da mucho gusto presentar a la maestra Claudia Santana, quien es arquitecta por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, escritora, empresaria y gestora cultural. Cuenta con un posgrado en Patrimonio y Turismo Cultural por la Cátedra UNESCO Argentina y con la certificación en gestión de ODS. Es autora de tres libros de literatura, ganó el Premio Nacional de Literatura Salvador Gallardo Dávalos en el año 2000, fue becaria del FECA y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y fue coproductora del programa Tierra Valdía de Radio UAA de 2001-2006. Desde hace 24 años, se ha desempeñado en el Servicio Público Estatal y Federal. Entre otros cargos, cofundó y dirigió el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas. Dirigió el Museo Regional de Historia y fue directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Actualmente, colabora con la iniciativa privada para colocar la cultura como motor de la gestión empresarial. Es punto focal de UNESCO México en Aguascalientes, organismo con el que ha organizado dos foros internacionales sobre economía creativa con la participación de 800 emprendedores y empresarios. Ha participado en foros globales como Mondiacult, ONU Mujeres, Ciudades Creativas, UNESCO de Norteamérica y el Congreso Internacional de Mujeres Líderes para la Sostenibilidad. Es empresaria del Mezcal y dirige la empresa Zorro Solar. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todas y a todos. Empiezo por agradecer a Ingrid la presentación. También, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente al doctor Ismael Rodríguez, director de general de difusión y vinculación por la invitación para esta charla. Estoy muy contenta de estar aquí en mi alma mater. Ya salí hace algunos años de la carrera de arquitectura y me da siempre mucho gusto regresar y colaborar en lo que yo pueda con la universidad. De igual manera, pues, quiero agradecer a Clara todo el apoyo técnico y la gestión para que estemos esta mañana aquí. Y, bueno, pues, muy contenta de poder colaborar y contribuir con este programa de difusión y de reflexión del quehacer cultural local y, ¿por qué no?, pues, también global, ¿no?, entendiendo que vivimos en una colectividad a nivel mundial y que es importante, pues, poner los temas al centro de la mesa para la reflexión. Bueno, pues, efectivamente esta charla se denomina Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Me gustaría por empezar a preguntarles, ¿quién ha escuchado este concepto de economía creativa? Elba, si alguien, tú, Juan, por supuesto, Elba también, pues, es un concepto no tan nuevo, ya tiene algunos años trabajándose en diferentes países, sobre todo en las potencias mundiales, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, lo tienen clarísimo, es uno de los pilares de la economía de sus países. En México es relativamente nuevo, ya tiene algunos años, se han desarrollado algunas políticas públicas en torno a esto, pero, sobre todo, es interesante comprender en qué, cómo funciona este sector de la cultura y cómo puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me gustaría empezar con esta reflexión de un empresario, porque luego como que es un sector, ¿no?, el empresarial que está como coexistiendo allá, alejado de las políticas culturales y, desde luego, forman parte de un ecosistema donde también generan cultura y generan otro tipo de valores relacionados con la cultura y son parte, por supuesto, de su ejercicio, pero a veces como que el sector empresarial se queda fuera, fuera de las políticas públicas y, sobre todo, también de la gestión cultural, incluso independiente. Entonces, esto es interesante porque dice José Errol Bosch, que es el director general de la Banca Mexicana de Valores, lo voy a citar, dice, antes, como director general de una empresa, tenías que ser rentable. Ese era el objetivo, lo que los inversionistas buscan. Pero hoy en día hay una conciencia social y medioambiental y la rentabilidad ya no lo es todo. A esto atiende, precisamente, el desarrollo sostenible. A trabajar en armonía y en equilibrio las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión del medioambiente. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo. Me parece muy interesante o importante comentar un contexto general reciente, relativamente reciente, que tiene que ver con Mondiacult, que se celebró en 2022. Mondiacult fue la conferencia mundial de las Naciones Unidas, bueno, de la UNESCO, sobre las políticas culturales del desarrollo sostenible. Vinieron representantes y ministros de cultura de los 193 países que conforman o son parte de las Naciones Unidas. México es Estado miembro de la ONU y eso nos obliga también a atender las convenciones, los acuerdos que se realizan en esta materia, especialmente en cultura, en ciencia y educación, porque, como ustedes saben, la UNESCO es el órgano rector en estas tres materias. Y, bueno, un contexto interesante es que Mondiacult se llevó a cabo en la Ciudad de México. Pero, ¿qué creen? Hace 40 años ya se había llevado a cabo Mondiacult. En 1982, también en la Ciudad de México, igualmente se reunieron ministros y representantes de cultura de los países que forman parte de este sistema de Naciones Unidas y se discutió el concepto de cultura. Ahí se definió el concepto de cultura que todavía hasta nuestros días utilizamos y que tiene que ver con una dimensión mucho mayor, mucho más amplia, no solamente relacionada o limitada únicamente al tema de las artes y el disfrute de la cultura en general a través de las varias artes, sino también entendiendo que la cultura es un sistema de valores que abarca tradiciones, costumbres, ritos y una serie de cosas que son las que nos organizan y las que nos diferencian incluso entre las diversas comunidades. Entonces, como ustedes saben, la UNESCO surge precisamente en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial donde todos los países, o una parte más bien, primero, una parte de los países se organizan y buscan generar una serie de acciones relacionadas con la educación y la cultura y, bueno, pues entendiendo también que había un principio muy importante que atender que era sobre todo aquellos países de Latinoamérica y otros países también que venían saliendo de la colonización o de estos procesos y que buscaban que justamente la cultura se convirtiera en una herramienta democratizadora y no con el uso que se le llegó a dar incluso a principios del siglo XX, sobre todo en el contexto de la guerra. Entonces, ¿qué sucede ahora en Mundiacul 2022? Esto ocurrió apenas hace dos años, como les digo, en la Ciudad de México. Otra vez los países se volvieron a reunir 40 años después nuevamente para reflexionar, discutir y redefinir el concepto de cultura y en la declaración final, bueno, todos los países, entendiendo que además me parece que en ese momento había como, creo que por ahí de 20 guerras en todo el mundo, pues todos los países que vinieron se pusieron de acuerdo y por unanimidad determinaron que la cultura es un bien público mundial. En ese sentido, se establecieron ejes que también ya venían desde el Mundiacul de 2018 y que tiene que ver con esto que se especifica en la lámina, que es la garantía de los derechos culturales, la economía creativa, que es lo que nos convoca esta mañana, la gobernanza cultural, que va muy de la mano con la economía creativa y en general con la cultura, la inclusión de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo. Entonces, bueno, este es un contexto importante porque Mundiacul básicamente lo que planteó también como un objetivo general es redefinir las políticas culturales a las que todos los países debemos atender o deben atender por lo que resta por lo menos del siglo XXI. Y déjenme decirles que incluso en Mundiacul 2022 se discutió la posibilidad y la pertinencia de agregar a la tabla de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible un objetivo más que es el de la cultura, porque aunque la cultura ha funcionado realmente como, digamos, como un eje transversal en la Agenda 2030 y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que ahorita vamos a ver, pues sí hace falta como darle un espacio prioritario dentro de la Agenda a nivel global, entendiendo que esta fue una declaratoria y que todos los países están de acuerdo que la cultura es un bien público mundial y hay que tomar acción por ello. Bueno, hay que recordar, ustedes lo saben, que la cultura tiene un valor dual, digámoslo así, tiene dos valores, de hecho es el único sector con estos dos valores implicados, fíjense qué maravilla. Por un lado está el valor simbólico, en donde sabemos que está este sistema de valores que ya comentaba hace un momento, donde entra el conocimiento, donde está la identidad, el bienestar social, los modos de vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras creencias, todo lo que es lo simbólico. Por supuesto, incluso esta mañana, la manera en que nos estamos sentando en esta forma, estoy yo dialogando con ustedes, todo eso forma parte de la cultura, en un sentido amplio, por supuesto. Y por otro lado está el valor económico de la cultura, que obviamente genera empleo, riqueza y una diversificación en el comercio. Déjenme decirles que en México la cultura está más anclada al tema, o al valor simbólico y al valor social. Nos falta todavía crear mecanismos y detonar procesos que también la aborden de forma adecuada en su valor económico. Bueno, dentro de la cultura, precisamente existe un sector que se llama economía creativa. Seguramente algunos de ustedes han escuchado economía naranja, no sé si lo han oído. Bueno, déjenme decirles que ese concepto, como tal así, ya no se utiliza. De hecho, es un concepto que está en evolución, ha evolucionado tanto que ya más bien ahora se habla de economía creativa, porque en su momento la economía naranja, bueno, surgió en Colombia, como un programa muy importante a nivel nacional. Y si bien funcionó en un principio, después como que se empezaron a, digamos, a desequilibrar estas dimensiones, donde no se atendía adecuadamente, sobre todo la dignidad y la importancia, el valor del corazón de la economía creativa, que al final de cuentas son las y los artistas. Entonces, se fue más hacia un lado más de la economía, más hacia un lado de la comercialización de los bienes y servicios culturales, y entonces, al no tener este equilibrio, pues el concepto se empezó a distorsionar. De manera que ya no hablemos de economía naranja, ahora estamos hablando de economía creativa, ese es el concepto más actual que actualmente se discute incluso a nivel internacional. Y fíjense lo que sucede, la economía creativa se encuentra ubicada en una intersección poderosísima y bien interesante, en donde se intersectan precisamente la creatividad, la cultura, el comercio, la tecnología y el derecho. ¿Por qué se imaginan que el derecho? ¿Qué tiene que ser el derecho ahí? ¿Qué está siendo el derecho en esta intersección de la economía creativa? ¿Alguien que me quiera platicar? Regular. Bueno, lo que pasa es que la economía creativa efectivamente surge de una idea. O sea, bueno, siempre tenemos una idea creativa, todos somos seres creativos por naturaleza, lo que pasa es que a lo largo del tiempo, bueno, como que vamos cortando esa habilidad o esa cualidad, pero el derecho tiene que ver en este caso con los derechos de autor. Cuando tenemos una idea creativa y la registramos, evidentemente estamos echando mano del derecho. ¿Por qué? Porque es una protección de la propiedad intelectual, de mi idea, que además voy a comercializar o que si no la voy a comercializar la voy a atender de otra manera, la voy a explotar, vamos, en buenos términos, de que mi idea surgió de mi pensamiento o de una colectividad y entonces la registro. Por eso es que el derecho es tan importante aquí, porque si no registramos nuestras ideas, que a menudo nos sucede mucho en el sector cultural, ¿verdad? Se nos ocurre algo, lo hacemos y de rato ya alguien más lo está desarrollando también. Bueno, por eso es tan importante también el tema del derecho. Y, pues, el comercio y la tecnología, ahora vamos a ver por qué. Sí, digan. Sí. Pensaba dejar al final una sesión de preguntas y respuestas, pero si me quieren preguntar en el momento, lo pueden hacer con toda confianza. Yo quería ver si en lugar de derecho podría ser legislación. Legislación por el registro. Sí. A eso me refería ya nada más. Tiene que ver con, obviamente, con políticas públicas que legislen esta parte, pero el derecho como un ámbito está implicado en esta cadena de valor de la economía creativa. La legislación es una acción derivada del ámbito que implica la economía creativa, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son entonces estas...? ¿Qué es la economía creativa? La economía creativa, como les decía, es un sector que forma parte de la cultura y en cuyo centro se encuentran las industrias culturales y creativas, en cuyo motor o corazón están las y los artistas y los agentes culturales. ¿Sí? Pero, ¿cuáles son esas industrias culturales? Bueno, la UNESCO determina seis grandes ámbitos donde las, digamos, como de categorías. La primera categoría son las artes visuales y la artesanía, en donde se encuentran, obviamente, la pintura, la escultura, la artesanía y la fotografía. En un segundo ámbito o categoría se encuentran las industrias de las artes escénicas y las festividades, que tienen que ver con la música, todo lo que son artes escénicas, música, teatro y danza, también los festivales y también las ferias. Por ejemplo, nuestra feria de San Marcos y todas las ferias que podamos tener, incluso tradicionales, patronales, etcétera, en nuestro estado, entran en estas industrias, siempre y cuando se cumpla esta cadena que les decía, de la comercialización, la tecnología, los derechos, etcétera. ¿Cuántas ferias se imaginan patronales y tradicionales que tenemos en nuestro estado? ¿Cuántas se imaginan? Aproximadamente. Sí. Sí. Por lo menos. Son más de doscientas. Imagínense, entre la fiesta chiquitita, patronal, religiosa, hasta la más grande que es la de San Marcos, ¿no? Imagínense el valor simbólico de la cultura. Obviamente, esto tiene que ver con un tema de patrimonio cultural intangible y que tiene que ver, obviamente, con el patrimonio, ¿verdad?, de Aguascalientes. Entonces, imagínense el tema tan potente que tenemos ahí, si lo gestionamos de una manera adecuada. Bueno. Por otro lado, el tercer ámbito de las industrias culturales son el patrimonio cultural y natural. En esta categoría se encuentran la gastronomía, que como ustedes saben, la gastronomía, específicamente la comida tradicional mexicana, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Se encuentran también los museos, se encuentran también los sitios arqueológicos e históricos y los paisajes culturales y naturales. Y sabemos que todo esto que estamos viendo ahorita se cumple en Aguascalientes. O sea, tenemos de todo esto, ¿no? Simplemente el paisaje cultural y natural, pues el Cerro del Muerto. Bueno, en este caso es natural. ¿Paisaje cultural cuál se imaginan que puede hacer? ¿Quién me da un ejemplo en Aguascalientes de paisaje cultural? Exactamente, exactamente. El municipio de Asientos con los dos cerros y toda esta parte de la producción en las minerías, en la minería, en las minas, y bueno, todo el conjunto de lo que sucede en Tepesala a nivel social y económico y de turismo, obviamente conforman también un paisaje cultural. Bueno, a eso respecto… Sí. Yo a usted la abordé hace como seis o siete años porque no encontrábamos un libro que se llama Piedras para Ibarra. Y justamente ese libro da origen a todo ese costumbrismo de asientos que es ricamente cultural y lo hizo una norteamericana, Harry Doerr, y está bien editado, digo, bien este… Ahora sí que he platicado y se los recomiendo ese libro, Piedras para Ibarra, porque ellos estuvieron viviendo de 1957 a 1972, vinieron a explotar nuevamente una mina que les había heredado el abuelo, esta gente norteamericana, y eso tiene de hermosos asientos. Sí. Su casa de ellos… Bueno, usted conoce todo eso. Sí. O conocen. Pero ahí nos narra desde la iglesia, desde la escuela, los niños, todos esos paseos. Y las expresiones culturales, ¿no? Claro. Las manifestaciones culturales, las expresiones de la danza. Bueno, pues dio origen a una película, también Piedras para Ibarra, y que también Hollywood se interesó en esa historia. Bueno, ahí entonces estamos hablando de un tema de articulación con otra industria cultural. Digo, en el ámbito de lo que estamos hablando, sí, por supuesto, ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con los libros. Sí, es interesante ese libro. Sí. Piedras para Ibarra. Y entra también ahí un factor que es lo histórico, ¿no? Y todo este sistema de valores que estoy comentando, justamente el simbólico y la parte social también. Sí, sí, porque habla en cada capítulo de sus personajes, desde la persona que tenía su Volkswagen, que era la única que tenía cochecito, la persona que iba y la peinaba, le arreglaba sus uñas. O sea, una cultura muy distinta a la nuestra, pero ella lo entendió y lo plasmó. Y después de aquí, ella cuando ya queda viuda, tiene 62 años, y va y hace el doctorado a los Estados Unidos. Y es cuando sale. O sea, fue premiada ese libro y la película y todo lo que ella escribió acerca de Piedras para Ibarra. Sí. Se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, pues ese es uno de los paisajes culturales que tenemos, así como otros en los municipios, y aquí mismo en Aguascalientes. Entonces, simplemente el excomplejo ferrocarrilero Tres Centurias es un paisaje cultural también en sí mismo, relacionado obviamente con el patrimonio industrial, y específicamente el ferrocarrilero. Entonces, puede entrar esa parte, su gestión y la manera en que se programan sus acciones y sus programas como parte de una industria cultural. O sea, en sí mismo no es una industria cultural, en sí mismo es un paisaje cultural, forma parte del patrimonio, y articulados a los ámbitos que les digo, puede entrar como economía creativa. Bueno, el cuarto ámbito o categoría de las industrias culturales son los medios visuales. Estamos echando mano ahora mismo, ¿no?, de video y en su momento pues se subirá a la plataforma, de alguna plataforma digital para su difusión. Aquí entra el cine, el video, radio, televisión, podcasting, streaming, videojuegos, la animación, y fíjense nada más hasta el software entra ahí, ¿no? El software es una industria cultural y creativa también. El cuarto ámbito de la economía creativa, de estas industrias culturales, es el diseño, todo lo que se imaginan relacionado con el diseño. La arquitectura, el diseño de moda, el diseño industrial, el gráfico, el interiorismo, y la publicidad también es una industria cultural y creativa. Y finalmente, el sexto ámbito, y que tiene que ver con lo que nos comentaba, ¿me recuerda su nombre? Amelia. Amelia, gracias. Pues es justamente la industria editorial, todo lo relacionado a los libros y la prensa, en donde obviamente pues hay una producción relacionada con la creación, producción, y ahorita vamos a ver esa cadena de valor. Libros, periódicos, revistas, e incluso las ferias del libro están articuladas, o son parte de la cadena de valor de la economía creativa. Como verán, los seis ámbitos están presentes incluso aquí, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de las carreras, de los programas, de las acciones de difusión, y todo lo que se realiza en nuestra alma mater. Bueno, las industrias culturales, como les decía, tienen una cadena de valor también, que tienen que ver, fíjense, con la creación. Primero tenemos una idea, ya dijimos, ¿verdad? Una idea, que de hecho esa es la base de las industrias culturales, el conocimiento y las ideas. Porque yo puedo tener una idea, pero si no tengo el conocimiento, para desenvolver o desarrollar esa idea, pues difícilmente la voy a poder convertir en un servicio, o en un producto cultural, o en algo que pueda incluso ser sostenible, hablando del desarrollo. Entonces, la cadena de valor es, primero la idea creativa, luego viene la creación, la producción, la distribución, el consumo, y la comunicación. Y recientemente la UNESCO le agregó un eslabón más a esa cadena, que a mí me encanta, ese eslabón final, que se llama Acceso. De nada sirve que creemos todo un programa, o todo un proyecto, si al final no vamos a tener la posibilidad de darle acceso a la ciudadanía, a las personas, para que ejerzan con libertad sus derechos culturales. Entonces, es muy hermoso pensar que la cadena de valor también, tiene esa parte ya visibilizada, que se llama Acceso. Bueno, y las industrias culturales tienen una peculiaridad también, sus contenidos están relacionados con el patrimonio, justo lo que estaba comentando Amelia, relacionado con asientos, y con todo lo que ustedes ahora estén pensando, de patrimonio, de Aguascalientes, o a nivel nacional, o a nivel global. Y, también sus contenidos están relacionados con la diversidad cultural, porque, de hecho, ese fue uno de los principios también de Mundia Cult en dos mil, este, en dos mil dieciocho, en, sí, dos mil dieciocho, no, dos mil veintidós, dos mil veintidós, y la anterior. Sí, justamente ese fue uno de los principios también, en donde la cultura realmente revolucionó también el tema de los derechos humanos. Entonces, uno de estos principios está relacionado, vinculado totalmente, de manera muy profunda con la diversidad cultural, y el reconocimiento de que la diversidad cultural es parte de la riqueza cultural de las naciones, de las comunidades, de los pueblos, de las personas. Imagínense qué aburrido que todos fuéramos iguales, que pensáramos igual, y que todos fuéramos idénticos. No, la diversidad cultural es parte de la riqueza de la cultura. Bueno, y luego, resulta que otra de las peculiaridades también de las industrias culturales, es que son motor del desarrollo económico sostenible e inclusivo. De hecho, son un acelerador de la reactivación económica. Justamente cuando pasamos la pandemia, e incluso me voy un poco para atrás, cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿quién fue la gran acompañante? ¿Quién nos acompañó durante toda la pandemia? La cultura y las artes, ¿verdad? Escuchamos música, leímos libros, vimos contenidos culturales, vimos el teatro a través de las plataformas de YouTube, de las redes sociales, en fin, porque además, porque cocinamos, vimos recetas, la creatividad estaba implicada en la gastronomía, por supuesto. ¿Qué hicimos? La verdad es que veníamos de procesos en donde tratábamos de brincar, digamos, hacia el tema digital, la cultura estaba en ese proceso, pero realmente la pandemia, o sea, evidentemente, afectó, digamos, las cadenas de producción cultural, sin embargo, nos, digamos, como que cerró la brecha, y nos hizo dar un brinco cuántico, hacia las plataformas digitales, donde los contenidos llegaron a muchísimos hogaros, por supuesto, a las personas que no tienen acceso a internet, fue más complicado, pero sí ocurrió esto, la cultura ya está, el arte, y el arte, por supuesto, están ya en plataformas digitales, y esto, evidentemente, tuvo un impacto económico también, y un impacto también en el consumo cultural. Entonces, por eso las industrias culturales también son consideradas como un reactivador, de la economía, y en este momento, se le consideran a nivel mundial, como un motor de desarrollo económico, que puede dar sostenibilidad en el tiempo, y que además es inclusivo, ¿por qué? Porque acepta la diversidad cultural. Entonces, me parece que para todos es evidente, que el aporte creativo que hacen las industrias culturales, en todos estos ámbitos, me voy a regresar, que ya vimos, o en todas estas categorías, sucede que también están presentes las industrias culturales, en otras industrias, aquí puse algunas, la automotriz, ¿cierto o no? No es una industria cultural, pero allí están presentes las industrias culturales, por ejemplo, ¿qué sucede en la industria automotriz? ¿Quién me puede decir? El diseño, exactamente, el diseño está implicado, el tema aeroespacial, lo mismo, ¿no? El tema turístico, lo mismo, porque el patrimonio cultural, es parte fundamental también, de un turismo comunitario, rural, creativo, cultural, y también en la industria electrónica, están implicadas algunas de las industrias culturales y creativas, no necesariamente toda la cadena, perdón, de valor, de las industrias culturales, están implicadas en todo esto que estoy comentando, puede ser que nada más esté producción, puede ser que nada más esté el eslabón de la creación, o el de consumo, o el de acceso, etcétera, o toda la cadena, ¿sí? Podría ser. Bueno, ¿qué sucede a nivel global? La economía creativa, como les decía, es un modelo, es un sector muy importante, ¿por qué? Porque sí está abordando la dimensión económica de la cultura, en este momento, se considera que es uno de los sectores más dinámicos, y con mayor crecimiento, precisamente después de la pandemia, ¿por qué? Por lo que les decía, porque brincamos a otras plataformas, ¿verdad? Para la distribución, la difusión y el consumo de los bienes y servicios culturales, y entonces, están presentes las nuevas tecnologías, el internet, la inteligencia artificial generativa, o las inteligencias, porque son varias, artificiales generativas, que además aquí ya se implica un tema de ética, ¿no? O sea, que ese sería tema para otra charla, porque es un tema muy largo, y fíjense, está empleando la economía creativa, en este momento, a más de 30 millones de jóvenes en todo el mundo, especialmente entre los 15 y los 29 años, son los jóvenes, los que están como entes creativos y con mucha potencia, desarrollando y fortaleciendo la cadena de valor de las industrias culturales y creativas, creando, produciendo, distribuyendo, dando acceso, comercializando, difundiendo, etcétera. Están generando en este momento, de acuerdo a estimaciones de la UNESCO, 2.25 millones de millones de dólares, a nivel internacional. Entonces, como ven, es un sector productivo, porque sí es un sector productivo muy interesante, y para tener una referencia, puse aquí, algunos datos de valor, de Estados Unidos, precisamente en el periodo de la pandemia, la economía creativa creció, 14.43% en medio de la pandemia, lo que generó un impacto del 4.4% de contribución al PIB, de Estados Unidos, y colocó a la economía creativa, fíjense nada más, en el segundo lugar, por arriba de industrias como la construcción, el transporte, la minería y la agricultura. O sea, la economía creativa está con todo, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en México? Bueno, los especialistas, a ver, me voy para atrás, el INEGI determina más o menos que es como el 4.5%, más o menos, lo que contribuye la cultura de manera general, al PIB nacional, sin embargo, los especialistas en economía de la cultura, y especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, refieren que puede ser incluso más del 6% del PIB, lo que están contribuyendo las industrias culturales a nuestro país. ¿Por qué? Por el tema del consumo de los hogares, tiene que ver con la riqueza cultural. Pongamos un ejemplo, hablando de uno de los ámbitos de la cultura, que es el patrimonio cultural, pensemos en noviembre, ya de muertos, ¿qué hacemos? Vamos a comprar las calaveritas de azúcar, el papel de china picado, ¿qué más? Los dulces, las flores, por supuesto, el pan de muertos, la comida, y muchas veces no nos facturan. ¿Por qué? Porque es un comercio informal, vamos a los tiangues, a los puestecitos, a la papelería, ese es el consumo de los hogares también, que están contribuyendo a que sea más del 6% del PIB. O sea, realmente es una aportación muy interesante la que está sucediendo en nuestro país a través de la cultura y especialmente de la economía creativa. En este momento la ONU considera que de hecho la economía creativa, por todo esto que ocurrió incluso después de la pandemia, que necesitamos, que sigue siendo nuestra compañía ante la cultura, porque, por ejemplo, en el tema del turismo articulado con la cultura, pues los dos sectores al articularse están desarrollando nuevas habilidades, porque también las personas ahora ya no buscan, por ejemplo, los destinos turísticos tradicionales que son las grandes ciudades y las playas. Ahora hay una serie de fenómenos y tendencias a nivel internacional en donde las personas lo que buscan es conectarse con el patrimonio cultural, con el paisaje natural, con los paisajes culturales, con un turismo más de proximidad, que tenga que ver con una conexión más significativa con las comunidades, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus modos de hacer las cosas. Entonces, por eso se le considera el oro del siglo XXI a la economía creativa, porque puede además impulsar estrategias comerciales, si aquí hay emprendedores culturales o de otros ámbitos o empresarios, ojo con esto, porque puede impulsar la economía creativa estrategias culturales, puede regenerar la imagen urbana. La economía creativa es un modelo que puede contribuir a gestionar las ciudades de otra manera, en los tres ámbitos que ya mencioné, social, económico y medio ambiente, de manera que podamos tener una ciudad sostenible, que no esté solamente anclada a un tema económico o solamente a un tema social, ya no digamos del medio ambiente, que nos falta tanto trabajar en ello. Además, contribuye a diversificar los servicios. ¿Por qué? Porque está implicada la creatividad, como ya dijimos. Puede fortalecer marcas. Si alguien de ustedes tiene una marca, voy a poner un ejemplo de vino tinto, por ejemplo, que tiene que ver con la gastronomía, si hacemos algún tipo de proceso creativo y un proyecto específico con una comunidad indígena, donde hay un tipo de artesanía específica y articulamos esfuerzos, pues podemos tener un producto muy interesante, que además, déjenme decirles, son muy valorados a nivel internacional. Nada más para que nos demos una idea, México es el primer país a nivel Latinoamérica exportador de artesanía a nivel mundial. Entonces, imagínense la riqueza cultural que tenemos en ese sentido. Y bueno, también la economía creativa puede introducir productos en mercados externos. Sí abre posibilidades en nichos internacionales, porque volviendo al ejemplo de la botella, o más bien del producto de vino tinto, que además la botella a lo mejor fue intervenida por artistas o por artesanos, pues obviamente eso abre otras posibilidades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en donde es muy valorada la artesanía y en general la cultura mexicana. Bueno, ahí les puse un ejemplo. Ustedes ubican o conocen a la artista plástica Yayoi Kusama, es una artista japonesa, y bueno, ha sido un boom en China. Ahí está este ejemplo de cómo intervino el espacio público con sus diseños, con estos lunares. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Que bueno, pues están en el arroyo vehicular, pero aquí hay un tema. O sea, aquí se generó un proyecto muy interesante con una casa de modas francesa. No voy a decir el nombre para no hacer promoción, pero ahí está. Y ahí se unieron las dos, las artes visuales, ¿no? O sea, en este caso, este de, de, de esta artista Kusama, con, con un tema de la imagen urbana, y también con un tema de comercialización, porque, pues, firmó un contrato con esta casa de moda francesa, para promocionar sus productos textiles, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? Sí. Y hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Takashi Murakami, también Oriental, y muchos otros, que por periodos, son la imagen de la, de la casa. Casa de modas. Esto es, ya de mucho tiempo, de parte de esta empresa. Sí. Y, bueno, ha sido un boom en China, ¿no? Específicamente ella, interviniendo incluso árboles y edificios, y en este caso, bueno, el espacio público relacionado con las, la, la movilidad, ¿no? Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra característica le da a nivel de construcción de ciudadanía la economía creativa? Pues que imprime vitalidad social, porque como decíamos, en el corazón de las industrias culturales y creativas están las y los artistas, y le imprimen obviamente una energía social diferente a los proyectos. Cuando tenemos este tipo de expresiones, perdón, y de propuestas artísticas, pues se generan cosas, ¿no? O sea, hay un efecto transformador, hay una atmósfera creativa, de comunicación, de también de reflexión, de crítica, incluso de protesta, en fin, puede haber una serie de elementos y factores muy interesantes. Y, por ejemplo, puse este, este ejemplo de, el festival de arte en, de instalación en, en Chile, tú lo conoces Juan, ¿no? Surgió precisamente cuando en Chile había una oleada tremenda de calor, como la que ahora estamos viviendo en México, y los artistas visuales se organizaron y empezaron a hacer instalaciones en las plazas públicas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si tenemos un calorón y nos está yendo muy mal con la economía, porque nadie viene a visitarnos a Chile, pues, ¿por qué no hacemos algo? O sea, en vez de verlo como un problema, más bien, veámoslo, como un, un, como dicen, un área de, de oportunidad, para desarrollar algo, una propuesta interesante, que pueda ser atractiva para el turismo y reactivador de la economía. Y, pues, se hicieron unos huevos estrellados en la plaza pública, ¿no? Aquel comalón caliente de la plaza fue propicio para hacer estas esculturas o estas instalaciones. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues, que el turismo, a pesar del calorón que había, fue a Chile a tomarse la selfie y a consumir servicios y productos, hotel, alimentos, en fin, todo lo necesario, ¿no? Y, pues, ahí está uno de los ejemplos del impacto que también puede tener la economía creativa y, en general, las artes, cuando tenemos este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, también la economía creativa puede transformar espacios urbanos. Todos estos espacios y lugares a los que estamos acostumbrados a ver y que forman parte ya de un paisaje normal para nosotros todos los días, está normalizada la manera en que leemos, pues, la ciudad. Justamente la economía puede llegar y transformar y darle una visión diferente a las cosas y, además, tener un impacto en lo económico e incluso en lo medioambiental. Y por eso es importante el otro punto. Porque la economía creativa, entonces, puede generar que articulándonos los artistas, los gestores culturales, la academia, universidades y la iniciativa privada, que es tan importante que les decía que al principio está coexistiendo, está fuera, por lo menos de una articulación virtuosa que nos permita generar proyectos importantes, interesantes y que, ojo, va más allá de mecenasgos y patrocinios, que, efectivamente, son modelos que siguen funcionando, que son importantes, pero que no son los únicos modelos. Hay que entender que también hay otra forma de trabajar todos juntos, más allá de los patrocinios, ¿sale? y eso genera precisamente que en este caso, por ejemplo, la iniciativa privada o las y los empresarios puedan invertir en un tema de responsabilidad social, ¿no? Entendiendo que la cultura también es un ámbito en el que podrían estar atendiendo justamente esa obligación que tienen como empresas relacionadas con el tema de la responsabilidad social empresarial. Y bueno, como todos aquí sabemos, también la cultura en general y en particular la economía creativa puede ser un antídoto contra las violencias y la descomposición social. Si es una herramienta de democratización, puede abrir espacios de diálogo, que ese también fue uno de los principios precisamente de la creación de la UNESCO, la creación de espacios para la paz, la posibilidad de la convivencia a nivel comunitario y de entender que nuestras diferencias pueden unirnos en vez de separarnos, dejar de lado los enfrentamientos bélicos y las armas y todo esto y encontrar en la cultura una posibilidad de que sea un antídoto contra las violencias, las diferentes tipos de violencias y en eso que muchas veces escuchamos, incluso luego de los políticos, la reconstrucción, dicen, del tejido social. Bueno, la palabra correcta es reconstitución, no vamos a reconstruir, estamos reconstituyendo un tejido que a veces está dañado, lastimado por la violencia y por otro tipo de situaciones y en este caso la economía creativa, la cultura en general, pueden restablecer y hacer este proceso de reconstitución de ese tejido social. Y finalmente, otra característica es que la economía creativa puede impulsar el turismo y el prestigio local. Por lo que decía, precisamente por este ejemplo del Festival de Arte de Instalación en Chile y tenemos un ejemplo en Aguascalientes que, bueno, tenemos muchos, el Festival de Calaveras, aquí el Festival Gallos, Mayo Gallo, y ¿quién más decía por allá? De la Ruta del Vino. Sí, también, ahí lo que hay que trabajar es un enfoque de desarrollo sostenible, para que no se vaya más hacia el tema económico, sino que también involucre a las comunidades que están presentes y localizadas en esos territorios en donde justamente se está desarrollando la Ruta del Vino. Y que en su mayoría, por cierto, son sitios patrimoniales, son ex haciendas y lugares que tienen este valor de la cultura patrimonial y que convendría tener también esa perspectiva. Entonces, es un diferenciador. La economía creativa también puede diferenciarnos con impacto de otros países, de otras ciudades, porque solamente aquí ocurren estas cosas que acabo de mencionar. El Festival Mayo Gallo, la Feria de San Marcos, es un diferenciador. No lo hay en otro lugar. Incluso la Feria, la Ruta del Vino, que la hay en otras entidades, aquí podría tener un diferenciador también en ese sentido. Lo tiene en la parte, digamos, económica. Habría que, desde mi punto de vista, trabajarlo más también en la parte social, que involucre a las comunidades y que tenga mucho cuidado también del tema del patrimonio cultural intangible, las tradiciones, las danzas y todo lo que está ahí presente. Bueno, hablando de un marco internacional, nos vamos otra vez un poquito a lo macro. La UNESCO ha establecido ya, o ha desarrollado ya siete convenciones en donde se reunieron los países miembro y determinaron que hay una ruta, digamos, una hoja de ruta para diversos temas relacionados con la educación, la ciencia y la cultura. Y hay siete convenciones aprobadas, siete convenciones aprobadas. Como ustedes saben, la UNESCO lo que busca es facilitar la libre circulación de las ideas y de la imagen. Esto está obviamente relacionado con la economía creativa. Y también asegurar a sus estados miembro, México es estado miembro de la ONU y por lo tanto de la UNESCO, que es este organismo de ONU, la diversidad de sus culturas. Esto es, son como los dos ejes rectores más importantes. Y ahorita les comento por qué estoy mencionando esto. En ese marco internacional, y les decía que hay siete convenciones aprobadas, la más reciente es precisamente la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que se estableció en 2005. Hay muchos documentos en torno a esto. Obviamente está la convención con todos sus análisis, todas sus propuestas, una estructura que presenta acciones para atender estos cuatro ámbitos del marco de seguimiento. Y que bueno, ya alguien que le quiera echar un ojo al documento, pues lo puede hacer, porque incluso implica indicadores que son muy valiosos de atender, para ver cómo estamos atendiendo todos estos temas. Que no es un tema únicamente de universidades, ni tampoco de gobiernos. O sea, es un tema en el que podemos participar todos, ciudadanos y ciudadanas de a pie, gestores culturales, académicos, profesores, etc. Y que es bien interesante verlo, porque muchas veces dejamos de lado estos marcos, que son, como dije, hoja de ruta, para poder cuidar sobre todo el tema del patrimonio cultural, tangible e intangible, y todo el sistema de valores que nos une como sociedad. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro ámbitos de seguimiento? No me voy a meter a profundidad, nada más los voy a mencionar. Pues son sistemas sostenibles de gobernanza en la cultura, que eso es bien importante, es decir, que las y los ciudadanos estemos participando en estos mecanismos de gobernanza que regulan, que vigilan, que aportan, que contribuyen a la toma de decisiones, especialmente de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, y es interesante, y es importantísimo que estemos ahí participando, aportando, las decisiones que se toman, ¿por qué? Porque tiene un impacto no solamente a nivel individual, sino obviamente colectivo, ¿no?, de la sociedad. Y es importante que todos estemos participando. Otro de los pilares de esta convención lo marca como el intercambio equilibrado de bienes y servicios y la movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura. Otro de los pilares es la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. Y otro más son los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ejemplo, aquí en los derechos humanos y libertades fundamentales hay una enunciación de varios, de todo lo que implica. Voy a mencionar solamente dos, para que nos demos una idea de dónde andamos con este tema. Tiene que ver con la igualdad de género y tiene que ver con el respeto a la libertad creativa. Y bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Porque esto ya hablé, ya hablé de desarrollo sostenible. ¿Qué es eso del desarrollo sostenible? Pues básicamente es satisfacer las necesidades del presente, de lo que tengamos ahora, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. O sea, que los recursos que estemos utilizando hoy en día lo hagamos con mayor conciencia, porque no podemos comprometer el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobrinos, etcétera, las generaciones que ya están ahora mismo aquí con nosotros y entre nosotros, y tenemos que ser más conscientes de la gestión de los recursos, de todos los recursos. Y justamente para marcar un norte de cómo atender el desarrollo sostenible con la cultura como un eje transversal, les comentaba al principio que la ONU estableció una agenda que le llama la Agenda 2030, con la finalidad de que el 2030 es el año en donde de aquí al 2030 podemos realizar una serie de acciones con metas e indicadores medibles para atender todos los aspectos necesarios para una mejor convivencia, una mejor, la dignidad de las personas, los derechos humanos, y también la gestión del patrimonio, el impulso y el desarrollo de la economía a través de la cultura, etcétera, y todo lo que acabo de mencionar. Y determinó que esta Agenda 2030, entre otras acciones, tiene una, digamos, una carta con 17 objetivos de desarrollo sostenible. No sé si ya los habían escuchado, los habían visto por ahí. Bueno, esto es bien interesante, porque estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el número 1 es fin de la pobreza, ¿no? Me voy a brincar al número 5, igualdad de género. Y así está dividido como en subsectores que tienen que ver con la atención a la dignidad de las personas, la atención al medio ambiente, el impulso a la economía, y otros temas de índole social. Estos 17 objetivos, a su vez cada uno tiene una serie de metas y a su vez indicadores. Les voy a decir una cosa, cada uno, o sea, no estamos, aunque estamos hablando de movimientos en la escala económica mundial y social con este tipo de agendas, cada uno de nosotras y nosotros desde nuestro hogar, con nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestra actividad académica, nuestra actividad cultural, podemos atender estos objetivos de desarrollo sostenible. Y es bien interesante porque si nos metemos a, o sea, hay mucha información y si nos metemos a internet y revisamos, ahí podemos ver con mucha claridad qué nos recomiendan hacer para atender el desarrollo sostenible. Recordemos que el desarrollo sostenible es el equilibrio de las tres dimensiones, social, económica y del medio ambiente y nos conviene mucho hacerlo porque el tema de la crisis climática ya la tenemos encima y si no nos ponemos de acuerdo como sociedad y como comunidad en trabajar todos juntos para atender estos objetivos, vamos a empezar a ver muchos más problemas de los que ya tenemos. Adelante. ¿Esta agenda 2030 fue? 2015. ¿En la Argentina fue? Empezó en Latinoamérica y se extendió a todo el mundo, pero las reuniones pues son en la UNESCO, en París y en otros países. Sí, y estableceron el 2030 como una meta, ¿no? Pero faltaban 15 años. Ahora ya estamos a la vuelta del 2030. Obviamente no se han podido cumplir los objetivos, pero ¿por qué? Pues precisamente porque hace falta un tema de difusión que nos permita utilizarlo como herramienta para regular y gestionar nuestras acciones. Como les digo, no es un tema de las universidades nada más, no es un tema exclusivo del gobierno, es un tema de todas y todos como ciudadanos, de echarle un ojito, revisarla y ver, ay, esto yo ya lo estoy haciendo, qué bien, esto ni se me había ocurrido que lo podía hacer, ¿no? En tema de desechos, este, o sea, de basura y de cómo procesar todo esto, en temas de la atención a la dignidad de las personas, en temas económicos, es, todos los países trabajaron en esta agenda para tener bien claros los objetivos y las diferentes dimensiones de la cultura en ello, ¿para qué? Para que podamos trabajar todos juntos para cuidar el planeta y la dignidad de las personas. Porque luego decimos, ¿y qué vamos a hacer? Pues ya está encima la crisis del medio ambiente, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí hay una hoja de ruta que nos permite ver qué acciones podemos tomar todos como ciudadanos, así, este, como dicen, cambiando nuestro metro cuadrado, bueno, yo digo que siempre, y un metro más, o sea, no nada más el mío, el de al lado también, ¿verdad? Si puedo colaborar. Y, y podemos, a esa escala, incluso a nivel familiar, hacer muchos cambios muy significativos. Si tenemos, por ejemplo, una, no sé, se me ocurre, un taller de confección en casa, de prendas, de vestir, ahí también podemos aplicar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y vemos que a lo mejor esa tela que estamos tirando a la basura, o hilos, o desechos, pueden ser reutilizados de otra manera, para que el impacto al medio ambiente sea menor. Y en la medida que todos tengamos este tipo de acciones, aunque sean pequeñas en apariencia, bueno, pues obviamente en lo macro va a ser un impacto mucho mejor y todos organizados. Es solamente una propuesta, hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo también con otro tipo de agendas, pero esta es la que establece por lo pronto la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de la que México es parte. Y bueno, como les decía, en México atendemos más la dimensión social de la cultura, nos falta atenderla, detonar procesos y mecanismos en la parte económica y medioambiental, ¿no? O sea, ahí nos hace falta trabajar todavía en México. En resumen, en el sector de la cultura, este desarrollo sostenible, esta armonización, este equilibrio de las tres dimensiones, debería reflejarse entonces en un equilibrio de resultados para que en la parte de los resultados económicos vayamos en contra de la inequidad. En la parte de los resultados sociales trabajemos todos juntos en contra de la exclusión. Y en la parte del medioambiente vayamos en contra de la degradación del mismo. ¿Sí? Ese es básicamente el contraste de los objetivos que atiende la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, ¿cómo se relaciona entonces la creatividad con el crecimiento económico? Que esa es una de las dimensiones poco atendidas, poco visibilizadas y procesadas. Ya dijimos que la creatividad es una revienta imprescindible en el desarrollo económico y cultural. ¿Por qué? Porque es generadora de ideas y de soluciones que permiten a las organizaciones, hablando del taller, digamos, de costura, hasta la empresa más grande que podamos tener en Aguascalientes, puede ayudarle a cumplir sus propósitos y alcanzar sus metas. Es decir, las industrias culturales y creativas y el desarrollo sostenible, trabajando juntos, vinculados, pueden incluso alinearse a la filosofía, a los objetivos y a la visión de las empresas. Desde la más chiquita, llámese emprendimiento, hasta la más grande, bien estructurada. Entonces, esto es bien interesante porque puede haber un impacto inclusive en la productividad y otros alcances. Aquí, el tema interesante para los emprendedores y las empresas es que la creatividad y la innovación de las que hemos hablado tanto, pues son recursos renovables. O sea, no tienen que estarlos comprando ni consiguiendo en ningún lado. La creatividad es inherente al ser humano y en la medida que trabajemos en ella, pues obviamente el impacto puede ser otro y no solamente de la productividad sino como ya dije también de la dimensión social, la dignidad de las personas y su cultura. Y bueno, pues entonces nos conviene a todos explorar nuevas fórmulas para ese desarrollo sostenible porque incluso hablando de estos mismos emprendimientos que ya dije u oficios inclusive y de las empresas más medianas y más grandes consolidadas las personas siempre van a preferir en este momento sobre todo las nuevas generaciones aquellas empresas que estén vinculadas al bienestar de las personas y del medio ambiente. O sea, eso es un diferenciador. Si tenemos aquí emprendimientos o empresas culturales o empresas de cualquier otra industria o ramo ese es un diferenciador. Las nuevas generaciones prefieren consumir productos y servicios que atiendan como principio rector el bienestar del medio ambiente y la dignidad de las personas. Ojo. Y ahí están las tres dimensiones miren, la social, la económica y la del medio ambiente. ¿Sí? Personas, beneficio, planeta y en medio entonces ¿qué es? Un tema de desarrollo sostenible es el equilibrio de las tres dimensiones. ¿Cómo fortalecemos entonces la economía creativa? Bueno, es importante que trabajemos todos juntos la articulación de los profesionales de la cultura. Obviamente las y los artistas, los creadores, los gestores, los promotores culturales, la iniciativa privada es bien importante. Miren, yo les voy a comentar que en mi experiencia profesional sí he visto que a menudo las y los empresarios, no todos, pero sí una gran mayoría, están de verdad totalmente ajenos a lo que estamos haciendo en la cultura y quieren ser parte, de verdad quieren ser parte, quieren ser parte de ese gran banquete, quieren ser parte de esa vida cultural, pero no saben cómo acercarse porque a lo mejor es un tema de educación también, por supuesto, pero nos conviene a todos tender puentes y hacer una vinculación virtuosa con el sector empresarial. ¿Por qué? Porque además de que son los que generan economía, son los que tienen a sus empresas a una gran cantidad de colaboradores, trabajadores y trabajadoras que a veces no tienen acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo ir a un teatro o a un museo, aunque sea incluso acceso gratuito o libre. Hay que pensar que a lo mejor son familias, esas personas tienen familias de cuatro o cinco integrantes, imagínense llevarlas a un museo con todo lo que eso implica, transporte para cinco personas, el agüita, el lunch, que ya se me antojaron las papas, que cómprame no sé qué y pues no es viable porque muchas veces no tienen esa fuente de ingresos para poder ejercer sus derechos culturales de esa manera. Entonces, si hacemos una vinculación con las empresas, eso puede ser bien interesante. Será motivo de otra charla para los, dice por allá Juan Pablo que sí, dar una capacitación con mucho gusto a las y los artistas y a los agentes culturales, promotores y gestores, de cómo acercarnos y cómo gestionar con los empresarios la posibilidad de que participen también. Y ojo, ya les dije, no se trata nada más de un tema de patrocinios, o sea, hay otras posibilidades de intercambio colaborativo que puede ser bien interesante en donde además las empresas se conviertan en empresas socialmente responsables, pero desde la cultura, que es un ámbito que estamos explorando ya desde mi empresa. Bueno, entonces, ¿quiénes más tienen que estar en esto? Ya dije, los profesionales de la cultura, la iniciativa privada, las universidades, por supuesto, porque la generación de conocimiento se da aquí, en las universidades, y también hay la posibilidad de hacer vinculaciones bien interesantes, dado que también trabajan con las industrias culturales y creativas. Los organismos internacionales también son importantes, no le tengamos miedo a la internacionalización, luego yo veo eso, no en las universidades, pero sí en los gobiernos, les da miedo la internacionalización, así como que nada se mueva y que todos sigamos como estamos, pues no, o sea, es bien interesante porque eso puede generar vinculaciones, metodologías, intercambio de buenas prácticas, incluso la facilitación para gestionar recursos internacionales, ¿no? O sea, también podemos bajar recursos internacionales cuando demostramos como comunidad, como sociedad, que todos estos entes están trabajando articuladamente, cuando demostramos que está la iniciativa privada, la academia o la universidad y los gobiernos locales, pues entonces facilitamos la posibilidad de bajar recursos internacionales. Seremos muy buenos gestores, pero si no hacemos esta vinculación, difícilmente accedemos a estos ecosistemas internacionales, ¿sale? Y bueno, ¿cómo podemos fortalecer la economía creativa? Otra vez la pregunta. Otra acción estratégica es colocar la cultura en el centro de las políticas públicas como factor regenerador, como factor integrador y también transformador, ¿sí? Entendiendo que la cultura no se limita únicamente a un tema de programación de eventos o al entretenimiento y la recreación. No tiene nada de malo eso, obviamente es importante, pero es solamente una posibilidad, un ámbito de la cultura, el entretenimiento y la recreación, pero hay otras dimensiones de la cultura que tenemos que atender para que sea sostenible todo lo que hagamos, porque si no, bueno, pues puede tener impactos negativos como ya lo hemos visto. Y finalmente, otra manera de fortalecer la economía creativa en particular como sector de la cultura es comprender y tener siempre en cuenta que el patrimonio cultural inmaterial, el PCI, es un bien simbólico y que a todas y a todos nos conviene fortalecer ese valor simbólico dentro de la economía creativa. A veces solamente nos quedamos en esa programación de eventos que, bueno, pues en el momento pueden funcionar muy bien, son bonitos, nos recrean, tenemos la posibilidad de disfrutarlos, pero a veces trastocamos, como decía con la ruta del vino, podemos trastocar cosas que están ahí presentes y que no las estamos considerando. Entonces, en ese sentido nos conviene más hacer un trabajo horizontal que vertical, integrador, integra las comunidades y toda su riqueza y su diversidad cultural. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer hablando de esta dimensión económica de la cultura? Resituar la relación empresa-cultura, traerla de la periferia al centro de la gestión empresarial. O sea, la cultura tiene que estar en la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque además puede ser un principio de ganar-ganar. Artistas, ya no se acerquen a los empresarios diciendo que son los mejores artistas del mundo y que necesitan un boleto para viajar porque se van a presentar en tal lado. Obviamente, eso es interesante, eso es importante apoyarlo, pero hay otras posibilidades. Si buscamos un principio de ganar-ganar con el sector empresarial, con la iniciativa privada, podemos entonces buscar nuevas estrategias en donde nos digan que sí. Los empresarios luego me dicen es que ya no podemos con tanto patrocinio, o sea, no tenemos ese recurso, no hay posibilidad porque además después de la pandemia pues también quedaron afectados en diferentes partes de su cadena de valor. Entonces, es posible generar estrategias de ganar-ganar. y entonces a todos nos conviene esa articulación en un marco de pensar o repensar cómo generamos una estrategia que nos permita pasar de la economía tradicional como esta de los patrocinios a una economía creativa en donde se articulen otros valores. Y obviamente todo tiene que ser en un involucramiento que implique un enfoque humanístico y de sostenibilidad. O sea, las personas siempre al centro de las decisiones. Siempre. Las personas. Siempre, siempre. O sea, puede haber un tema de negocios, ¿no? El empresario le puede interesar mucho trabajar con nuestro proyecto, sí. Pero la dignidad de las personas y los derechos humanos entendiendo que la cultura es un derecho humano siempre tienen que estar al centro de las decisiones. Y la parte de la sostenibilidad es que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, en concreto, trabajar en este binomio de empresas o iniciativa privada y sector cultural puede contribuir, fíjense, si hacemos esta articulación virtuosa, a mejorar el clima organizacional de la empresa. porque podemos trabajar con los colaboradores y generar ambientes, pues mejores ambientes que mejoren el clima organizacional de la empresa, convirtiendo todo lo que existe ahí en un tema de equipos más resilientes y creativos. Puede trabajar la salud psicosocial, específicamente la norma 035 que es lo que estamos haciendo nosotros. Puede trabajar el tema de los derechos culturales, le damos acceso a la cultura de los trabajadores y puede haber impactos obviamente en la productividad que eso también es muy importante para las empresas. ¿Y cómo estamos en Aguascalientes? Bueno, fíjense, la cooperación en el territorio local está así. En Aguascalientes, digo, desde el ámbito independiente, desde luego. En Aguascalientes, según Nasta, que es una unidad de referencia del INEGI, establece que en Aguascalientes, en el Estado, existen poco más de 1.145 unidades productivas en la cadena de valor cultural relacionada con las industrias culturales. Fíjense, 1.145. Y es por eso y por todo lo demás que ya comenté que organizamos dos foros internacionales con la UNESCO. En estos dos foros participaron más de 800 personas, específicamente emprendedores, empresarios y artistas también. Una de las grandes participantes de este foro fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que agradezco mucho a Ismael en su momento por la confianza y el apoyo. La universidad estuvo presente, algunos de los alumnos artistas y gestores culturales estuvieron participando. Digo, fue convocator abierta, pero la universidad también les convocó. Y derivados de estos dos foros, porque no se trató nada más de hacer un foro con un encuentro con especialistas de economía creativa y con organismos internacionales, porque participaron también otras agencias del sistema de las Naciones Unidas aparte de la UNESCO, sino que a partir de estos dos foros recabamos información muy valiosa que recogen el pensamiento de las personas relacionados con los retos, las preocupaciones que tienen, las áreas de oportunidad, esas partes en donde se han atorado para no avanzar en sus proyectos y creamos una metodología con la UNESCO para sistematizar toda esa información. Y entonces ya tenemos listo un instrumento metodológico, ya está el documento pues sistematizado de esta información que es orientador de ese análisis y de la alineación de indicadores locales con base en los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que vimos. Fíjense qué interesante, los indicadores que están concentrados en este documento que recaba la información y el pensamiento de todas las personas que participaron en los dos foros atienden indicadores del PIF, atienden indicadores de empleo cultural, de empresas creativas, de gasto de los hogares, de comercio, bienes y servicios culturales, de la financiación pública de la cultura y de los mecanismos de gobernanza. Entonces es bien interesante porque con toda esta información lo que hicimos particularmente con el foro número dos fue convertir esa información en propuestas de política pública y acabamos de entregarle un resumen de esa información a la CDCIT, a la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya tienen en sus manos esa información específicamente para atender temas relacionados con la creatividad y la innovación, las aportaciones que hacen y han hecho las mujeres al ámbito de la cultura e incluso desde otras industrias y bueno, ya tienen esa información ahí. Estos son los dos foros que organizamos y que fuimos muy de la mano también con la Universidad Autónoma es el foro de la UNESCO sobre la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en Aguascalientes esto fue en el marco del Año Internacional sobre la Economía Creativa que fue en 2021 justo cuando íbamos saliendo de la pandemia ¿no? este o sea, todo el mundo me decía pero ¿cómo crees que un foro de cultura este pasan apenas vamos saliendo de la pandemia lo que menos necesitamos es un foro de cultura ¿no? pues realmente el foro se desarrolló gracias al apoyo en un 80% de los empresarios o sea ¿quién financió el foro? el 80% del recurso fue de la iniciativa privada así es entonces ¿ven como si hay una necesidad de ser parte? o sea sí sí es interesante que podamos articularlos y bueno vinieron especialistas vino Gloria López Morales que es una especialista en gastronomía consultora de la UNESCO ella realizó el expediente técnico para que justamente la UNESCO declarara a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad vino este Marcus Dantus seguramente han escuchado el tiburón ¿no? el tiburón de los negocios Marcus Dantus vino bueno vino José Gordon el gran divulgador de la ciencia y un gran promotor cultural y en fin vinieron especialistas vinieron cocineras tradicionales de Chiapas y Oaxaca las cocineras de humo que además encantadoras porque ellas están en sus comunidades trabajando sus platillos tradicionales en comunidades muy alejadas muy vulnerables y cuando uno las escucha hablar es increíble porque de verdad ya traen la conceptualización de todo lo que hacen desde respetando obviamente su cosmovisión y todas sus tradiciones y toda la transmisión de saberes y conocimiento de manera ancestral pero también entendiendo que hay movimientos en la escala mundial que es importante que ellas puedan ubicarse ¿no? donde están en estas cadenas de valores de las industrias culturales y bueno en fin vinieron especialistas de todas las industrias culturales de arquitectura de diseño gráfico tuvimos un un diseño perdón un desfile de modas también de un diseñador de Oaxaca un diseñador de modas de Oaxaca muy interesante y ahí estuvo la autónoma participando la universidad autónoma y este fue el otro foro se llamó la aportación de las mujeres desde la innovación y la creatividad al desarrollo sostenible y procuramos fueron invitar a mujeres de todas las realidades sociales en Aguascalientes vinieron mujeres de las comunidades rurales vinieron mujeres de los municipios emprendedoras artesanales mujeres indígenas empresarias que están al frente de empresas muy importantes incluso transnacionales aquí en Aguascalientes son pocas pero bueno las que están participaron y tuvimos estas mesas redondas de diálogo que fue donde justamente aplicamos esta metodología para conocer dónde están sus aportaciones y también esos vacíos que nos falta trabajar como sociedad relacionados con pues procesos naturales también de crianza maternaje pero también relacionados con la salud psicoemocional y con otra serie de temas que a veces no discutimos y que es bien importante conocer entonces toda esa información es la que sistematizamos y ya mandamos a una parte a UNESCO y la otra parte a CEDECICO a nivel de política pública perdón y pues ya ya es mucha información lo sé no sé cómo estamos de gracias cómo estamos de tiempo ah pues apenitas verdad sí bueno este pues esto yo me fui de corridito pero la idea es que esto es un diálogo entonces si quieren preguntar algo comentar algo encantada de la vida adelante Juan quieres decir te vi como que acá el maestro Juan por favor te vi te vi bueno en relación a esto del patrocinio quiero comentar que el concurso nacional para estudiantes de artes plásticas convertido después en encuentro nacional de arte joven el mayor tiempo de importancia desarrollo proyección difusión y etcétera fue cuando la patrocinó la cigarrera la cigarrera la moderna después el grupo pulsar ambos de Monterrey y cuando dejaron de hacerlo ya no hubo quien pudiera patrocinar aquí en Aguascalientes me doy cuenta que hay muchos patrocinadores acabas de mencionar que el foro hubo patrocino muy importante sin embargo vemos que en los deportes hay muchos patrocinadores vemos los uniformes de los futbolistas béisbolistas nacional e internacional el automovilismo como está lleno de marcas de promoción porque patrocinan todo mundo pero en la cultura no se ve no se ve inclusive aquí en Aguascalientes aunque no es notorio por cuestiones comerciales patrocinan patrocinan mucho los eventos religiosos pero la cultura no o sea porque desconozco seguramente tienen sus mentalidades los empresarios para hacerlo de esa manera eso por un lado por otro lado me llamó la atención nos decías de como la cultura puede servir para la regeneración de la sociedad y demás y siempre me viene al recuerdo algo que sucedió en 1976 siendo yo maestro de la Esmeralda hubo un evento en Sinaloa que se llamó Brigadas Culturales se llevaron estudiantes de arte de la Ciudad de México y de Guadalajara para hacer un recorrido durante dos semanas por todas las cabezaras municipales y la el objetivo era evitar el desarrollo de la proliferación de la narcóticos que se daba en Sinaloa ¿cuántos? 48 años después es evidente que no funcionó a lo mejor hace 48 años en las actividades que tuvimos de artes plásticas de ¿cómo se llama? de música de danza de teatro de guitarra etcétera estuvieron por ahí muchos de los que ahora están escondidos en Badiraguato o en no sé dónde ¿no? o sea las intenciones han existido pero en este caso concreto no resultó el que se hicieran esta actividad para incentivar a los jóvenes niños y demás a que se olvidaran de todo el problema de la producción de los narcóticos hasta ahí nada más sí es bien interesante lo que lo que planteas Juan porque sí es un tema de discusión también mundial en América Latina lo que está ocurriendo es que bueno pues estamos atravesados le llaman el quinto poder o sea no lo digo yo lo llaman los especialistas lo llaman el quinto poder el tema del narcotráfico ¿no? y todas estas situaciones que obviamente afectan a todos y en particular a los jóvenes lo que se discute a nivel internacional es que no y lo dicen los especialistas pues es que no se ha sabido entender de raíz qué es lo que está generando este tipo de conductas pero especialmente en esas comunidades en donde está insertada la delincuencia y todo este tipo de problemáticas sociales sí hay manifestaciones culturales hay manifestaciones y expresiones culturales que no se están analizando y no se está dialogando para entenderles mejor de manera que también pueda comprenderse mejor por qué se está vinculando todo esto al tema de los narcóticos y todo esto que mencionas o sea en qué momento estas expresiones y culturales se asocian por así decirlo o se vinculan con toda esta descomposición social no se está comprendiendo la complejidad de eso y entonces vienen más bien una serie de políticas donde es un enfrentamiento este pues belicoso no a través de las armas y a través de de la policía o de las policías sin comprender que hay una situación ahí que convendría comprender mejor para para poder restablecer o reconstituir reconstituir el tejido social de otra manera o sea se vuelve más bien un tema de enfrentamientos y va alineado lo que dices tú del primer planteamiento realmente hay un sistema de neoliberal en el que también la cultura está como en la periferia no o sea como que no entra porque porque además está ahí el tema de los derechos culturales la diversidad cultural que tanto asusta en ocasiones muchas veces incluso a nivel local y y y y es importante que que se pueda entender que a pesar de eso los agentes culturales y los profesionales de la cultura están trabajando paralelamente y ganando territorio o sea sí para generar una conciencia mayor de lo que sí es importante tender y preservar que en este caso es la cultura o la identidad la identidad cultural las raíces etcétera si parece ser un tema que nos hace falta discutir pero sí a nivel internacional los especialistas coinciden en que la cultura va trabajando paralelamente a toda esta descomposición y ganando terreno o sea sí va ganando terreno aunque a veces no lo veamos porque sí hay una conciencia de lo que está ocurriendo pero hace falta analizarlo a más profundidad y obviamente atacar el problema de raíz pero entendiendo qué es lo que está ahí coexistiendo y que tiene que ver también con expresiones culturales así es no sé si quieras comentar algo sí elba yo estoy viendo que el problema es de infraestructura en el país federal y aquí no está saliendo está saliendo entonces como que no hay los apoyos gracias digo no no solamente no hay apoyo si no hay freno todo lo que está en cultura la vez que dices oye pero si todo lo están descabezando digo a lo mejor me equivoco pero pero esa es la impresión que tengo entonces todos los intentos de que sea superación de algo aportación enseguida va para afuera lo desplazan y digo y eso lo estoy viendo aquí mismo no solamente a nivel nacional entonces digo no me meto a cuestiones mundiales pero nacionales sí sí esa es la realidad y la otra parte que mencionabas que me llamó la atención es de la aportación de la gente joven que también tengo mis dudas ahí en el área donde yo vivo veo a los muchachos y a los niños como desinteresados absolutamente de todo no 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 les importa nada absolutamente nada yo vivo en el centro de la ciudad pero no sé si realmente hay áreas en que sí se están preocupando pero acá la muchachada está como indiferente ahora me entero de que en la universidad de las artes y todos esos espacios pues también como que pasa lo mismo a los muchachos como que les vale todo ¿no? no sé si es porque pues no ven como que futuro claro y luego dices bueno si no hay agua no hay luz no hay nada pues entonces ¿qué cuál es el futuro? pues hay un tema de desesperanza en general ¿no? y yo creo que también el tema de la salud mental no la hemos atendido ni comprendido en su justa dimensión especialmente después de la pandemia o sea ya veníamos con problemas en muchos sentidos así y llega la pandemia y pues obviamente hay una afectación hay un impacto a la salud mental y hay un tema de desesperanza en general pero también ¿sabes? no quiero ser pesimista es decir tampoco quiero ser optimista nada más porque sí pero sí veo que hay inquietudes o sea ahí a lo mejor hubo como una pausa como una cuneta ahí provocada justamente también a lo mejor por la pandemia pero yo sí veo que hay una inquietud genuina por parte de los jóvenes y de las niñas y los niños en cuanto a que están de verdad interesados en el tema de los derechos humanos en la diversidad cultural y en el cuidado del medio ambiente o sea veamos ya incluso digo en casos hasta por citar así un ejemplo práctico conozco al menos yo muchas jóvenes que ya dejaron de consumir carne por ejemplo ¿no? o sea ¿por qué? porque están preocupados también en la naturaleza en el cuidado del medio ambiente en la protección de los animales entonces yo creo que podríamos entender mejor cuáles son esas tendencias y esos efectos que dejan fenómenos como la pandemia y todas las situaciones que están ocurriendo también a nivel global y entender sí que hay un sistema neoliberal que busca pues regular muchas cosas ¿no? o sea digo no es el tema de este sábado en la mañana pero sí por ejemplo habría que atender con mayor cuidado el tema de la libertad creativa en Aguascalientes ¿no? porque luego se imponen otras cosas como la religión y no se trata de competir unas y otras o sea la fe y la religión es parte de la cultura y hay que respetar la libertad creativa perdón religiosa pero también la libertad creativa ¿no? o sea una no puede estar encima de la otra y digo es un tema que yo viví por ejemplo ¿no? y que seguimos viviendo todos los días ¿no? entonces sí sí es importante entender que son sistemas que buscan imponer también una agenda y está bien que lo hablemos y yo agradezco por ejemplo que haya este tipo de espacios en la universidad para discutirlo y yo creo que deberemos de discutirlo en otros ámbitos también y yo creo que es importante que también nosotros que a lo mejor estamos un poco más experimentados Selva pues podamos también trabajar con los más jóvenes y tender esos puentes de diálogo con ellos porque volviendo al tema del tema de los narcóticos como lo referiste y otro tipo de situaciones pues sí es importante que escuchemos a la juventud o sea no la respuesta no puede ser solamente el uso de las armas y la policía o sea tiene que haber otras maneras de hacer ejercicios de reflexión de diálogo de entendimiento y proyectos comunitarios que permitan la sana convivencia e insisto no todo puede ser solamente un tema de programación de eventos que impactan solamente en el momento o sea tiene que haber sostenibilidad en todas estas dimensiones que ya vimos no sé si respondo a la pregunta gracias sí bueno ah ya este pues felicitarla por esto de la cuestión cultural porque si abre una panorámica una otra visión porque a veces los artistas bueno yo me dedico a la pintura y estuve como maestro de la universidad de las artes y también hablamos mucho de la cultura pero en este ámbito especialmente para el desarrollo de los de las personas está muy bien yo veo gente que por ejemplo vende bebida cacahuate y le pone así como un limón en vez un mazapán en vez de limón y la creatividad es como en algún nivel como que te identificas culturalmente con eso verdad porque dices ah es una cuestión de México y vende el producto y todo eso pero hablando de la cultura yo pensaría les decía a los muchachos ahí en la universidad de las artes que bueno está la alta cultura y la cultura de más o sea la cultura que dice incluso del narco corrido cultura de todo lo que pueda ser pero que no olviden la alta cultura en determinado momento y que la reivindiquen en el sentido de verlo filosófico no para sentirse más que los demás pero a veces la posmodernidad negativa que le llamo yo les decía tiene la cuestión del consumo de la cultura de lo banal de lo banal de lo que bueno es parte de ahí hay muchas cuestiones que se han hecho desde Andy Warhol del diseño y lo que sea que fuera pero también hay que rescatar la parte de una cultura bien sólida bien estudiada con seriedad y también tomarla en cuenta para implantarla dentro de la cultura además es que es muy importante porque se abre a muchas regiones y se abre a muchas maneras de pensar esa es la posmodernidad positiva la babel comunicacional que dice este hombre no me acuerdo que filósofo un filósofo que habla de la babel comunicacional y de la apertura que hay en la en la cultura de masas pero también la cultura otra la cultura podemos decirlo que reflexiona a profundidad las cuestiones también debe estar un poco como este compensada con la otra para que funcione yo estoy muy me ha servido mucho a mí esto que ha planteado usted porque a veces no entendemos muy bien las cuestiones de los gestores culturales y todo esto pero ahorita abriste una dimensión muy importante y esa para un desarrollo para moverse en ese ámbito y poder también externar la cuestión de los artistas los artistas poder desdoblarse hacia esas perspectivas si maestra felicidades muchas gracias y felicidades cuando estaba en la cuestión de la casa la cultura y me molestó mucho algunas cosas que hicieron bueno yo soy antireligioso entonces me molestó mucho ciertas cuestiones que pasaron pero muy bien su gestión muchas gracias le agradezco sus comentarios me da mucho gusto que la información le sea útil yo a ver voy a convertir una experiencia precisamente del servicio público porque bueno es la experiencia más inmediata que tengo en algún momento creamos un programa una política la política pública era atender a todos los sectores porque partimos del hecho de que la cultura es un derecho humano entonces todos los sectores tienen derecho a la cultura y hablando específicamente del sector e incluso de otros sectores lo que la visión que yo tengo es que a menudo diseñamos e implementamos políticas públicas que atienden únicamente a aquellos sectores que se les llaman dentro de gobierno clases vulnerables o sectores vulnerables pero yo creo que habría que repensar a qué nos referimos cuando hablamos de sectores vulnerables porque vulnerables somos todos todos los sectores me refiero a que hay una serie de necesidades simbólicas que a veces no se atienden o que muy a menudo no se atienden y entonces nos dejamos ir por el lado de atender únicamente aquellos sectores que tienen necesidades apremiantes que obviamente hay que atenderles de inmediato en temas de alimentación de vivienda de salud de educación etcétera pero hablando de esas necesidades simbólicas no estamos atendiendo otros sectores que son los que se están quedando fuera de todo esto que tiene que ver con a ver voy a decirlo así sectores no sé de clases socioeconómicas media y alta por así decirlo o como se le dice popularmente ¿por qué no estamos incluyéndoles en la cultura? o sea deberían de estar también en este diálogo ¿no? si generamos estos puentes de comunicación y de diálogo podemos entender mejor qué nos duele a todos yo les puedo decir una cosa con mucha seguridad en estos sectores que están fuera de las políticas públicas hay mucha violencia incluso mucha violencia hacia las mujeres mucha violencia intrafamiliar mucha violencia hacia los niños lo que pasa es que no la vemos porque puede maquillarse un poco no está tan visible como en otras en otros sectores por así decirlo y me acuerdo que pues creamos un programa de precisamente para hacer actividades y ferias de libro dentro de las escuelas entonces me decían pero vas a ir a las escuelas primarias públicas no vamos a ir a las escuelas privadas ahí vamos a hacer la gestión ¿para qué? para que si nosotros le llevamos le enseñamos a la escuela privada cómo armar una feria de libro con contenidos pertinentes e interesantes con hondo significado en educación ciencia y cultura lo único que le vamos a pedir a esa escuela privada es que le dé acceso e invite a otras dos escuelas públicas de la zona escolar para que entonces esas realidades sociales se encuentren y se reconozcan y en ese reconocimiento se establezca otro tipo de diálogos y de entendimiento y luego incluso sucedía que en estas escuelas privadas pues tienen las condiciones para recibir a otras personas ¿no? este porque tienen el auditorio tienen la velaria tienen el equipo de sonido facilitaban pues la gestión para que las cosas se dieran y la verdad es que resultó en encuentros muy hermosos o sea porque además los niños en su inocencia este la verdad es que generaban una convivencia muy muy hermosa con 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 niños de su edad con otras condiciones con otras realidades sociales en las que ni se fijaban ¿no? y entonces ahí es donde se daba ese contacto y ese entendimiento y ese reconocimiento de oye yo soy así tú eres así y cómo podemos trabajar juntos en una problemática a lo mejor que nos compete a todos en nuestra comunidad o en nuestra zona entonces ese es mi punto de vista que que nos hace falta como involucrarnos todos y que nuestro sector que es el cultural al cual yo también del cual me siento parte se abra a la posibilidad de trabajar con otros sectores y de desarrollar nuevas habilidades porque me parece que solamente estamos impactando dentro de nuestro mismo sector o sea nos cuesta un mundo de trabajo a ver hablando de los artistas escénicos el teatro todo lo que implica una puesta en escena ¿no? y ya que está la puesta en escena con todos los procesos complejos y de gestión y de financiación que eso implicó ¿a dónde lo o sea dónde nos vinculamos o qué nos a veces nuestra difusión impacta únicamente en las redes sociales perdón que lo diga así donde están nuestros amigos nuestros familiares y nuestros conocidos nos hace falta salirnos como de nuestro círculo de nuestro círculo e impactar en los sectores cómo se explican de verdad que en 2021 cuando o sea si se fijan todavía traemos cubrebocas miren allá está la inauguración traemos cubrebocas ahí está el representante del UNESCO por ahí está Ismael también en representación del entonces rector están alcaldes está el secretario general de gobierno en fin es decir todavía no salimos ni de la pandemia y esto fue una iniciativa ciudadana con la UNESCO y como dije el 80% de la financiación fue con recursos de las empresas ¿qué nos dice eso? desde mi punto de vista que quieren ser parte que quieren participar pero no saben cómo entonces yo creo que como gestores culturales no es necesariamente la responsabilidad del artista pero sí de los gestores y promotores culturales fortalecer nuestras habilidades de gestión y buscar esa vinculación con otros sectores entendiendo que además la cultura ya lo dijimos es facilitadora del desarrollo sostenible y un motor de la transversalidad para trabajar con la educación con el medio ambiente con la ciencia ¿qué más? pues es que tienes esa posibilidad pero estamos como muy como sector estamos impactando únicamente nuestro círculo entonces necesitamos abrirnos y escuchar y propiciar el diálogo con otras comunidades y ver qué necesidades tienen y a partir de eso desarrollar proyectos independientes o proyectos relacionados con políticas públicas ¿no? es decir la responsabilidad de las instituciones pero sí es un tema que veo con mucha frecuencia yo les pregunto luego a los empresarios porque si estoy trabajando en varias empresas y les pregunto ¿por qué no asisten? o sea ¿qué hace falta para que asistan a festivales o a una obra de teatro o a la inauguración de una exposición? es que no nos enteramos no nos enteramos y no sabemos cómo acercarnos más allá del no enterarse porque bueno se puede fortalecer la difusión y también creo que es una responsabilidad de los ciudadanos buscar dónde está la oferta cultural o sea no podemos como instituciones y universidades y como gestores independientes ir a tocar todo el tiempo y decir oye el fin de semana va a haber tal cosa no o sea también está en nosotros como ciudadanos acercarnos y ser parte o sea en alguna medida es una responsabilidad ciudadana el ver qué está ocurriendo en los museos acercar a nuestros hijos e hijas a una exposición a conocer a nuestros artistas patrimoniales en fin acercarnos a la oferta cultural pero sí veo que nos hace falta encontrar una narrativa que nos permita acercarles a estos sectores que están allá en esa periferia por eso puse traer la cultura de la periferia al centro de la gestión empresarial y bueno se están haciendo cosas interesantes ahí con las empresas ahorita sí adelante hola Claudia buenas tardes ay dónde es acá ay perdón Juan Pablo hola gracias hola Claudia admiro mucho tu trabajo gracias Juan Pablo creo que es un gran honor el que nos haces al cosechar junto con nosotros esta semilla que dejó el doctor Alfonso Pérez Romo con las charlas gracias y este bueno yo sólo quería comentar un poquito la experiencia desde difusión cultural UAH que ha sido trabajar con las empresas con el sector privado y bueno agradezco aquí a mis jefes que han tenido la confianza de apoyarnos con esta con esta nueva forma de trabajar porque ha sido un reto volver a acercar a los estudiantes sobre todo que pues son para quienes trabajamos principalmente a los eventos culturales después de la pandemia y uno de los problemas que detectamos pues es que precisamente a raíz de esta sobre oferta que hubo durante la pandemia las redes sociales sobre todo están muy saturadas de 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 este de información y luego pasa desapercibido cuando pues subimos algún tipo de evento en el caso por ejemplo de los concursos los concursos se nos estaban quedando vacíos tenemos concursos aquí de fotografía de de este de música y justo la estrategia que planteamos en equipo pues fue la de la de empezar a trabajar con la iniciativa privada a lo mejor no con solicitudes tan ambiciosas sino con siempre hemos trabajado acá con este también por las políticas de de la universidad las políticas fiscales y todo esto que ha entrado en especies como hemos estado como solicitando y creo que ha funcionado bastante desde de tener no sé antes de la pandemia ochenta inscritos en un concurso de arte se fue hasta siete inscritos de los cuales se presentaban cinco y ya comenzaba a ser un problema de pues de convocatoria acá la experiencia que hemos tenido pues es precisamente romper un poco ciertos paradigmas empezamos por ejemplo no solamente haciendo obsequios en efectivo sino que también estuvimos regalando por ejemplo gasolina que creo que a nadie le cae mal unos quinientos pesos de gasolina claro que otras cosas libros no sé siempre cursos como estímulo ajá y si ha resultado por ahí pero siempre y cuando es lo que quisiera aportar como a lo que nos comentas siempre y cuando sea obviamente con una estrategia y para esto es importante conocer los límites que tenemos y también las necesidades del sector privado al que vamos cada empresa tiene como un objetivo todos quieren trabajar con la universidad no todos quieren trabajar con la universidad sin embargo hay que saber hasta dónde podemos hacerlo y también que sea algo que le sirva al patrocinador para esto hemos trabajado una estrategia de hacer briefings desde antes o sea tratamos de juntar información que nos sirva para la empresa que vayamos a solicitar como dices bueno ya se acabaron otra vez los tiempos de mandar cadenas de correos electrónicos a ver a quién le interesa yo creo que ya es importante regresar a lo básico visitar platicar con ellos escucharlos y esto nos ha ayudado a generar más ideas todavía ahorita estamos en un punto en el que gracias a una idea que surgió de un patrocinio por ejemplo vamos a tener un concierto de la orquesta sinfónica perdón de la orquesta filarmónica de la UA todos invitados el 30 de mayo en el que finalmente logramos hacer por ahí un pequeño convenio con la universidad de la policía para que ellos asistan también al evento y resulta que era algo que era muy importante para ellos y este acercamiento que era en un principio a nivel patrocinio terminó siendo algo más interesante y parece ser que es el principio de una relación interinstitucional que va a ser mejor nos comentan por ahí que entre los policías también tienen artistas que quisieran promoverse dentro de la universidad por ejemplo que eso ya serían proyectos que más adelante tendríamos que valorar y ese tipo de cosas pero si ha sido un ejercicio muy interesante muy bonito los alumnos creo que lo han lo han recibido muy bien ahorita tenemos por salir un concurso por ejemplo en el que vamos a regalar tatuajes a los primeros lugares porque era algo que antes era como un tabú no era como como la universidad va a regalar tatuajes y creo que ahorita pues ya todos sabemos que es algo que se ha logrado superar y que pues lo ha recibido como te comento muy de una manera muy bien los alumnos hemos recuperado bastante nuestra convocatoria en concursos y por lo tanto en otros eventos entonces creo que si no sé esto es un tema que se podría alargar bastante ojalá después lográramos profundizar más en esto y muchísimas gracias no gracias a ti por tus palabras de verdad que si en lo que yo pueda colaborar con mucho gusto de verdad ya saben que si y pues es eso desarrollar nuevas habilidades los que estamos en este sector y este y sensibilizar a los otros sectores eso es lo que hace falta a ver yo nunca he escuchado a alguien de ningún sector que diga ay no la cultura no me interesa o no me gusta al contrario siempre escuchamos en las narrativas todo el tiempo que la gente dice no el arte y la cultura es bien importante que bueno hay que darle arte y cultura a los niños para que estén fuera de las drogas y si o no escuchamos todo el tiempo eso bueno pues luego el tema es sensibilizar a algunos sectores que que no que no están cerca no están cerca de la de la oferta cultural por razones de educación o por otro tipo de cosas no y porque se imponen sistemas contra los que hay que luchar esa es la verdad hay que priorizar la dignidad de las personas el ejercicio libre y pleno de los derechos culturales y la preservación de los patrimonios si por acá primero acá y luego atrás si gracias si muchas gracias muchas gracias este maestra muy interesante todo esto gracias veo que hay un esfuerzo que no es reciente sino que vienen arrastrando un esfuerzo ya de muchos años y cuando usted comenta acerca de sensibilizar algunos sectores por ejemplo yo tengo experiencia con empresarios y hay una gama muy amplia en la forma de pensar de los empresarios hay quienes cuando están frente a usted empiezan a llorar de todo son muy altos los impuestos la cultura pues no me da tiempo la gente no lo recibe bien voy a gastar en vano hay empresarios en cambio que dicen no sabes qué es importante mover y orientar estos recursos porque son los resortes que pueden motivar a mi población a mi población productiva entonces hay empresarios que contestan de manera política arriba la cultura arriba todo esto pero en el mediano plazo absolutamente nada ¿verdad? salen de las sesiones muy motivados y hasta ahí quedó el asunto y hay empresarios que sí sostienen de alguna manera una promesa de alguna manera un proyecto ¿verdad? ese es un punto de vista que yo tengo y por eso les felicito porque sé que no es fácil manejar este este punto de vista y el segundo sería una pregunta maestra ante los recortes presupuestales federales que se han venido dando en los últimos años ¿qué tanto les ha impactado en este ejercicio que han estado ustedes llevando? ¿verdad? básicamente sería eso sí como empresaria cultural las fuentes de financiamiento están más en los empresarios y con universidades también como les comenté hemos estado trabajando nos hace falta a nosotros como iniciativa ciudadana articularnos con la federación eso sí o sea más bien es un tema que yo no he explorado todavía de articulación con la federación e incluso ni a nivel estatal o sea no lo hemos hecho porque creemos que estamos en una etapa en la que necesitamos primero consolidar las ideas y el proyecto y después sumar ¿no? este a las entidades públicas y no hacerlo al revés porque a veces ocurre que empezamos un proyecto cultural y queremos echar mano de la colaboración de las instituciones y puede haber muchas cosas en el camino incluida la posibilidad de que haya un cambio de titular en un área o que cambie el gobierno o que no haya presupuesto y entonces no queremos que nuestro proyecto dependa de eso entonces ahorita estamos en la etapa de consolidarlo junto con la iniciativa privada y organismos internacionales de hecho ya logramos bajar recurso internacional para algunos de estos proyectos y entonces ya podemos trabajar también aunque si están participando porque como les mencioné pues si estuvieron presentes ya este vendrá la parte en la que nosotros hagamos la invitación para participar con nosotros en este tipo de proyectos yo creo que hay que hay que sensibilizar como les dije a otros sectores que tienen la posibilidad de aportar incluso en lo económico con patrocinios mecenazgos y otro tipo de colaboraciones estratégicas pero mientras esas personas que tienen esa posibilidad de hacerlo me refiero a un poder adquisitivo para realizar proyectos no hayan experimentado o no hayan tenido la experiencia del placer y del gozo estético que es por ejemplo leer un libro de literatura o de ver un grabado o una exposición o de presenciar la belleza de una obra de teatro difícilmente vamos a poder comunicarnos con ellos o sea primero tenemos que sensibilizarles en ese sentido y y y si se puede hacer o sea si se puede hacer porque si el empresario y no estoy diciendo que eso sea malo pues él ve por sus negocios y va a decir bueno yo cuánto voy a ganar en esto yo he visto muchos colegas que llegan y le dicen a un empresario es que soy el mejor bailarín o soy el mejor actor y me gané una beca en Europa y quiero que me apoyes con el viaje pues a lo mejor habrá un empresario que diga órale sí ahí va sin problema pero la gran mayoría va a decir yo que gano en esto o sea digo te felicito que seas muy bueno que te vaya muy bien y qué orgullo para México que tengamos un un gran bailarín un gran actor etcétera un gran artista pero el empresario va a cuidar sus negocios y entonces ahí lo que tenemos que hacer es una una articulación en el sentido de que vaya todo orientado a este principio de ganar ganar o sea que ganas tú que gano yo que ganamos todos juntos para el bien colectivo ¿no? y del proyecto por supuesto pero ya no pueden ser este tipo de esquemas solamente así de patrocinio o sea ya no es viable hacerlo así porque en efecto la cigarrera la moderna y todas estas empresas que apoyaron en su momento este este tipo de proyectos tan importantes como el encuentro hoy encuentro de arte hoy encuentro nacional de arte joven pues en su momento lo podían hacer así pero ahora no las condiciones económicas cambiaron y no alcanza para todo entonces hay que hay que desarrollar esa como les digo nuevas habilidades y juntos o sea los dos sectores juntos con el que queramos trabajar entendiendo que la cultura tiene esa posibilidad de la transversalidad o sea podemos como gestores culturales y como artistas ver qué necesidades tiene el sector educativo muchas en donde la cultura puede incidir qué necesidades tiene el sector turístico muchas también ahí órale podemos también trabajar y presentar propuestas qué otros se les ocurre el sector del medio ambiente este pues todos pues o sea todos tienen necesidades el deportivo bueno el deporte entra también dentro de la cultura en este concepto amplio verdad pero obviamente puede articularse entonces los proyectos que hagamos los artistas y los gestores culturales creo que tienen que pensar en qué necesita también el otro sector ahí están las áreas de oportunidad o sea a lo mejor yo tengo muchas ganas de hacer una obra de teatro de un tema que a mí me marcó sí por supuesto ahí radica también la libertad creativa adelante pero si lo que quieres es un proyecto sostenible y que además tenga impacto y que además gire y que además tenga producción ahí ya es otro tema o sea ahí podríamos estar tratando de entender qué necesidades tienen estos sectores para que nuestro proyecto sea pertinente y logre conectarse con esas necesidades eso es lo que creo es lo que me ha funcionado sí, no sé si alguien tiene sí ay, por favor acá porque ya tiene rato sí acá, allá y acá sí muchas gracias no se escucha se está apagado perdón que fue una charla muy interesante y que creo que todos o por lo menos yo nos llevamos la tarea de pues ver nuestras actividades diarias con otro enfoque que incluya todos estos conceptos que el día de hoy nos has traído y tengo una pregunta que creo que siempre me ha generado muchas dudas y tiene que ver también con el tema económico con uno de los objetivos que era la eliminación de la pobreza y es ¿por qué en el ámbito cultural en el ámbito artístico hay tantas diferencias entre quien gana mucho y los artistas que no se han vuelto famosos por ponerle una palabra vemos por ejemplo obras de arte plástico que se venden en miles de dólares y después vemos obras de muy buena calidad que se venden en mil quinientos pesos o músicos buenísimos que no ganan una cantidad de dinero considerable y otros que son multimillonarios lo mismo con actores compañías de teatro que apenas sobreviven entonces mi pregunta es ¿cómo se podría o incluso los artesanos lo que comentabas de las mujeres que vinieron con el tema de la gastronomía vemos artistas en sectores de mucha pobreza o de muchas carencias y cómo podríamos reivindicar esa parte cómo se les puede dar la posibilidad de tener una una vida digna dentro de la de la sociedad hablando en términos económicos a los artesanos a ciertas clases de artistas y limitar o acortar un poco la brecha entre los artistas que son multimillonarios ¿no? sí bueno yo creo que primero que nada los artistas y bueno en general los los profesionales de la cultura tienen que asumirse como parte de un sector productivo o sea el el no estoy diciendo que únicamente pero sí es parte de de la economía ¿no? y y a veces también nos hace falta desarrollar capacidades y habilidades en ello este de bueno yo lo he visto constantemente no tenemos ni siquiera una cultura financiera como para poder desarrollar adecuadamente un un proyecto que sea sostenible hablando de que este el pago a por ejemplo una obra de teatro el pago al diseño de iluminación de vestuario de ¿cuánto le voy a pagar? o sea ¿y de dónde voy a sacar eso? a veces no sabemos ni armar el modelo ¿no? a veces ni el proyecto o sea en un papel entonces sí es un tema de habilidades la verdad como en cualquier otro sector y yo creo que para cortar la brecha pues lo que podemos hacer es en la medida de nuestras posibilidades como como gestores independientes es decir desde iniciativas ciudadanas o la universidad o los gobiernos pues abrir espacios para ese diálogo intersectorial como este ejemplo de 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 este de este foro puras mujeres puras mujeres ajá y de casi venían de si mal no recuerdo de los 11 municipios vinieron 7 municipios o sea de comunidades alejales vinieron hasta de San Juan de los Lagos de Jalisco de Zacatecas nada más de convocarles o sea además déjenme decirle todo esto lo hacemos sin fines de lucro es por el gusto de hacerlo y de generar los encuentros y no tuvo costo pues tampoco para las personas que participaron abrimos la convocatoria vamos a hacer esto vamos a plantear el otro qué aportaciones estamos haciendo las mujeres desde la innovación y la creatividad del desarrollo sostenible y se organizaron las mujeres se organizaron y vinieron claro que también hicimos gestión con los alcaldes para pedirles que les pusieran por lo menos un vehículo para trasladarlas y de vuelta y a lo que voy es que en estas mesas las mesas de la orilla perdón de la foto de la orilla procuramos que en cada mesa hubiera representatividad de nada servía que en una mesa se sentara la mejor se sentaran empresarias de una misma asociación que van a acabar hablando de lo mismo de sus mismas problemáticas para eso están los cafés y otros espacios cámaras empresariales y demás para que hablen de eso no aquí se trataba de un tema de interculturalidad y de abordar los temas desde la interseccionalidad de las cosas entonces en cada mesa había una empresaria o dos empresarias una emprendedora una gestora cultural una activista o una mujer que pertenece a una alguna comunidad indígena que además es artesana y entonces en ese encuentro de realidades sociales diversas pues salió una cantidad de información bien interesante porque resulta que a ti empresaria te duele lo mismo que a mí que soy mujer de una comunidad rural ¿no? nos duele lo mismo y no sabíamos cómo lo trabajamos entonces cuando se genera el diálogo se genera conocimiento y obviamente ahí abres espacios para que se pueda ir cerrando la brecha o sea tal vez ahí eso sí lo tengo claro también de ahí por ejemplo de este tipo de encuentros salieron proyectos bien interesantes ¿no? porque una empresaria que está escuchando una mujer artesana lo que hace qué tipo de artesanías hace oye qué padre a mí me interesa eso para darle a mis trabajadores ahora el fin de año en vez de comprar falluca este le compran artesanías ¿no? oye pues qué maravilla y sí ya salieron cosas así entonces creo que que el tema la gran clave está en la convivencia entre todos los sectores en en el compartir la multiplicidad de miradas el conocimiento la transmisión de saberes qué sabes tú qué sé yo y cómo juntos podemos solucionar problemáticas y echarnos la mano entre todos creo que que por ahí pero el artista sí tiene que asumirse como un ente también productivo de un sector productivo quiero decir eso es lo que creo no sé si responde sí ¿quién falta? por allá ¿verdad? ah primero hasta allá atrás que tiene rato y acá ah perdón a ver sí adelante pues y luego perdón bueno yo orgullosamente soy empresario sí vivo del he vivido de la innovación tuve la oportunidad de tener una formación mucho en artes sin embargo bueno me dedico a otras cosas lo que yo quiero comentar es que aquí lo que observo es que hay una evolución del del estado del yo al estado del nosotros ¿sí? por lo que acabas de decir precisamente entonces en ese sentido digamos del desarrollo de la inteligencia colectiva para que precisamente esos grupos puedan encontrarse y entenderse es una clave definitivamente es una clave ahora el tema viene también en que la propia diversidad de nuestro de nuestra sociedad de nuestro estado de nuestra colonia ¿sí? nos indica un montón de preferencias dispares ¿sí? y entonces ahí también viene el tema de qué tan tolerantes somos con respecto a algo que no con lo que yo puedo no estar de acuerdo pero puedo tolerarlo entonces ese sería digamos mi primer comentario el segundo comentario es que tú mencionaste y me encantó eso porque dices el patrimonio cultural es algo intangible y entonces en principio o sea hay cosas físicas pero en principio es intangible entonces ese valor agregado que se crea es algo intangible porque es la apreciación musical la apreciación de una pintura la apreciación de un paisaje simplemente y entonces aquí lo que lo que a mí me recuerda es que hace tiempo en un congreso de inventores yo vivo de mis inventos me encontré con la la doctora Frachinelli y esta doctora es una especialista en aquel tiempo a lo mejor hace como 20 años de esto platicó una experiencia súper interesante que hizo en su pueblo resulta ser que en su pueblo había como unas 12 familias productoras del mejor vino del sur de Brasil pero también los productores de los mejores muebles de maderas exóticas de Brasil y todos estaban peleados lo digo por las el tema de las diferencias y las brechas que menciona la compañera entonces esta doctora de hecho hizo su doctorado en semiótica y empezó a estudiar todo lo que se llama el tema de atractores semánticos ¿sí? entonces ¿qué es lo que da significado a que se alineen las acciones de los grupos de las diferentes personas para que entonces entro a mi tercer tema que no nos pase lo que nos pasó con lo de Geoparque Unesco Geoparque ¿no? o sea ¿cómo es posible ¿sí? que la actual dirección del Instituto Cultural de Aguascalientes no entienda el avance que llevábamos con ese proyecto de Geoparque Rutas del Agua trayamos ya todo un sistema de unificación padrísimo con un montón de actores y simplemente pues no sé qué qué es lo que se ve ahí que se decida no apoyarlo algo tan avanzado y bueno ya por último nada más decir que me gustó también este tema de cómo estás definiendo la cultura porque yo lo entendí lo entiendo también como un flujo de conocimiento es algo dinámico y tomo lo que mencionabas bueno cómo ese flujo de conocimiento a través de esas economías tradicionalmente concebidas nos ubican en una economía creativa y bueno ya por último yo nada más ligar dos cosas vi por ahí que hablabas de responsabilidad social corporativa en uno de los esquemas este lo que lo que lo que Porter nos dice ahorita Michael Porter es que hay que transitar de responsabilidad social corporativa a creación del valor compartido y entonces habla de la posición del yo de los empresarios a una posición de los empresarios en el nosotros relacionado con el ecosistema relacionado con los valores y tradiciones de las comunidades ese sería digamos mi primer comentario y el siguiente comentario nada más es que creo yo que sería bien interesante también para fortalecer lo que lo que está padrísimamente preparado y en lo particular para aquí para Aguascalientes es que bueno estamos en un en un contexto de semidesierto esa es una característica muy fuerte ya hay una condición ahorita de ruptura del equilibrio espacial o sea tenemos una bronca a nivel planetario por las manchas solares tenemos otra bronca a nivel del cambio climático y tenemos una bronca a nivel del agua de su suelo entonces ese por ejemplo es un atractor semántico simple el agua que vamos a hacer y el agua es cultura si no hay agua no hay nada entonces todo esto pensando en que esos atractores semánticos se conviertan en los motores en los aceleradores que tú mencionas como motor de desarrollo económico y bueno ese es mi comentario muchas gracias en lo particular me gustaría nada más saber qué piensas tú porque fuiste directora del instituto cultural qué piensas con lo que está pasando con lo de geoparque porque digo es un desperdicio de energía y de trabajo que de verdad no lo puedo comprender no lo puedo comprender si muchas gracias pues pues si a ver en realidad no me correspondería a mí responder esto le correspondería a la autoridad ¿no? bueno o sea no sé ¿sí lo han preguntado? caray bueno lo que sé y lo sé o sea bien no son suposiciones ni nada es que el proyecto a ver hay un hay un hay un como se llama perdón es un comité no es un consejo perdón un consejo mundial de geoparques y ahí están los especialistas a nivel internacional ¿no? que analizan las propuestas cuando yo salí del instituto ya estaba prácticamente realizado el expediente y ya faltaba pues que vinieran las los especialistas a revisar en territorio que lo que se decía en el documento en la narrativa estuviera ocurriendo realmente en en los geositios ¿no? que conforman el geoparque vienen los especialistas y lo que estoy diciendo es información pública o sea ya hay documentos está el dictamen publicado vienen los especialistas y ven que la narrativa es muy bonita que está bien sustentada digo bonita por el tema de la gestión del agua y la presencia histórica del agua en el estado y todo eso y y que hay una pertinencia en abordar el tema ¿no? y y este y se dan cuenta que no se dan cuenta reconocen que sí está el capital geológico que se requiere para sustentar el proyecto y que por cierto está en Tepesalá donde está este dique marino que lecho marino de millones es un dique de cantera que es un lecho marino de hace millones de años o sea ahí se da la justificación del tema geológico que es la parte más importante de un geoparque unesco pero este se dan cuenta los especialistas que lo que hace falta es la gestión las comunidades no estaban informadas entonces no puede llegar la unesco a determinar un lugar o un territorio como un geoparque mundial si las comunidades no saben para qué les va a servir eso o sea la denominación se da cuando las comunidades las personas que viven en esos lugares están informadas y toman en sus manos también la gestión de todo ese proyecto o una parte ¿no? entonces pues el proyecto se cayó esa es la realidad hay un semáforo ¿no? este con verde amarillo y rojo que determina qué proyectos avanzan o cuáles les falta a lo mejor trabajar no sé la participación de la iniciativa privada o la gobernanza etcétera en el caso de Aguascalientes el geoparque fue calificado en rojo porque le faltó esa parte la parte de la gestión con las comunidades y y es y sí es muy triste es muy triste porque faltó hacer ese trabajo la buena noticia es que el mismo Consejo Mundial en el dictamen determinó que es tan interesante el proyecto y está también sustentado que nos dan la segunda una segunda oportunidad están esperando respuesta las autoridades y en ese sentido es súper valiosa por ejemplo la participación de la universidad que en su momento también con un cuerpo de investigadores muy importantes todos y todas estuvieron también colaborando y participando con sus trabajos yo creo que sería interesante que sería muy importante que la autoridad en este caso bueno pues es el Instituto Cultural retome restablezca la comunicación con la UNESCO y que se retome el proyecto porque sin duda es pues es un proyecto que implicó sí mucho trabajo de tres años de un consejo consultivo integrado por ciudadanos y la universidad y bueno incluso la alianza con el geoparque de Hidalgo con el geoparque de Hidalgo porque hay dos geoparques un es con México uno está en Oaxaca y otro está en Hidalgo y esto significa un diálogo con la UNAM por ejemplo entonces sí esa es la buena noticia o sea mal sí se cayó el proyecto lo calificaron en rojo está en rojo el semáforo para Aguascalientes para las rutas del agua y lo digo porque ya es información pública y la buena noticia es esa que el mismo Consejo Mundial de Especialistas determinó que el proyecto cumple con lo elemental que es el capital geológico y con la construcción de la narrativa y la justificación de los geositios que si mal no recuerdo son 14 y que por esa razón puede haber una segunda vuelta de trabajo entonces aquí el tema es sí que el Instituto retome la comunicación con la UNESCO la UNESCO México está lo sé en la mejor disposición de trabajar pero pues hay que ver también las condiciones porque si tiene que haber compromiso pues institucional absolutamente y un proyecto de acciones estratégicas que realmente este trabaja en la parte de la gestión que fue lo que más falló y la parte de la comunicación también no había ni una plataforma donde alguien que quisiera venir de otra parte del mundo a conocer el geopark pues donde ve la información o qué sí muchas gracias por sus comentarios ay yo creo que ya cerramos rapidísimamente cerramos contigo ya no sí rapidísimamente para no entretener ya todo el mundo ya nos queremos pues yo no porque no quiero que se cansen no gracias a ti los conocimientos esta mañana todo lo que nos compartiste maravilloso nos vamos este con otro sabor de boca como dices y o como digo yo y creo que como si mencionaste una situación fue antes de la pandemia y después de la pandemia no sé quién está haciendo los estudios pero es obvio esa necesidad de juntarnos con otras personas cara a cara ya no a través de face o redes sociales o como tú quieras en primer punto no te sé decir en otras zonas pero en las zonas del norte o del centro hay una proliferación de cafés que eso a mí me encanta porque significa como mencionaste bien mencionaste compartir experiencias sueños lo que tú quieras y no tengo nada en contra de los santros y lo que sea pero es otro tipo de compartir la vida los sueños de la tribu exacto exacto para ciertos sectores no para todos pero bueno por algún lado se empieza lo segundo rapidísimo no voy a descubrir el hilo negro también mucho tiene que ver que gobernante esté en el poder llámese estatal o llámese nacional lo cual quiere decir si al gobernante le interesa la cuestión cultural va a haber mayor apoyo va a estar pegado va a crear espacios va a crear museos esto lo hemos visto nosotros no estoy diciendo nada raro va a haber apoyo para las orquestas creación el museo Descubre acabo de estar en el MUNAL que fue creado por López Portillo o fue generado o como quieras inaugurado por López Portillo entonces lo cual quiere decir si al presidente de la república le interesa o a la esposa del presidente de la república van a estar ahí pegados entonces pues no digo nada extraño pero lamentablemente creo que a veces si se necesita como eso alguien que esté empujando para bien o para mal que yo creo que para bien en este caso estuve hace poquito en no me acuerdo que reunión de escritores y me encantó porque yo no sabía de como centros donde se leen novelas o algo así en escuelas y era periódicamente mensualmente o algo así sabrás tú más de este tema entonces también en otro sentido ese es otro punto como involucrar a niños en esta pasión por la lectura que también pues amplía mundos horizontes y demás para todos los sectores no solamente para los más favorecidos sino también para otros y que tengan la capacidad de compartir y de soñar nada más eran tres puntos en breve gracias te felicito maravilloso este momento te lo agradezco mucho muchas gracias pues la base está en el trabajo comunitario entonces hay mucho que hacer yo creo que podemos articularnos a o sea no confrontarnos sino más bien articularnos a lo que funciona bien y también pues sí exigir que funcionen cosas que a lo mejor no están funcionando bien ¿no? y articularnos a las instituciones pues en ese sentido o sea tampoco no podemos estar coexistiendo o sea tenemos que afrontar nuestros problemas y sobre todo eso trabajar en comunidad y con mucha conciencia pues de dónde estamos también ubicados porque hay mucha gente que no tiene acceso a la cultura pues hay que trabajar pues para hacerlo ¿no? gracias por tus comentarios pues ya ya no los quiero cansar porque además hace mucho calor entonces concluimos ¿verdad? sí muchísimas gracias a todos a todas especialmente a la maestra Claudia Santana por esta participación tan interesante en este espacio de reflexión cultural en este momento se da el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación gracias bien ya no también no entretener mucho nada más reiterar el agradecimiento me gustó mucho lo que dijo Juan Pablo respecto a que para nosotros era muy importante que Claudia nos ayudara yo no sé si cosechar creo que seguimos en la siembra de la semilla que en algún momento se plantó pero gracias por su participación en este espacio ha sido muy interesante y muy rica la charla obviamente yo soy un convencido de que tenemos que tender puentes y trabajar entre diferentes disciplinas para objetivos comunes y el concepto de sustentabilidad nos presta nos permite esos marcos de reflexión para poder integrar proyectos creativos que abonen a los diferentes ámbitos que ya bien se señalaron así es que sin más reiterar el agradecimiento a Claudia Santana por su participación con la charla economía creativa para el desarrollo sostenible creo que hay mucho trabajo por hacer la universidad está comprometida con ello vamos a ver que hacemos creo que lo que hicimos aquí con el tema de Geoparque y bueno pues donde se pudo fortalecer muchas cosas creo que tenemos que retomarlo yo quería también respetar espacios por ahí va alguna propuesta y bueno seguimos platicando muchas gracias Claudia por estar aquí muchas gracias gracias Gracias.